Vamos a leer una escritura. El profeta Isaías. El profeta Isaías, capítulo 14. Ha sido un gran tiempo todos estos días. De verdad que agradecemos a Dios por todo. Isaías, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Leemos ahora el capítulo 6 de Apocalipsis. El versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y le fue dado una gran espada. Oramos un momento. Dios Todopoderoso, gracias por este día. Un día, Señor, que nos hace recordar la victoria sobre la muerte, la resurrección. Un día donde podemos dedicarlo también para quitarnos, Señor, de los que seres de esta tierra y enfocar, Señor, en la necesidad de nuestra alma. Gracias, Señor, por el compañerismo que nos has dado estos días, estos tiempos, estos años. Y seguro, Señor, que aquello en lo que nos hemos ocupado de tu palabra definitivamente no volverá vacío. Tendrá su resultado para cada corazón. Porque esa es la ley que has establecido, que tu palabra jamás vuelva vacía de un corazón sincero. Solo ayúdanos, Señor, a sacar fuera de escena la condición que impida, Señor, la manifestación de tu palabra. Que podamos, Señor, trabajar de tal manera que esté en escena esa buena tierra donde tu palabra pueda fructificarse en gran manera. En el nombre de Jesucristo, Señor, con esa gran expectativa de ver, Señor, la gloria y el poder de tu palabra manifestando esa novia gloriosa para este tiempo, Señor, profetizado. Entramos siempre, Señor, a mirar y a fijar nuestra atención en las verdades del mensaje que has traído para este tiempo, de la revelación de los siete sellos. Y queremos, Señor, entrar en seriedad con la orden que tú has dado de comer el libro, Señor. En el nombre de Jesucristo, que cada uno pueda realmente disfrutar esa realidad que tú has provisto. Confiando, Señor, en ello, te agradecemos infinitamente por este día especial. Gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Aleluya. Entonces. Entonces estamos continuando con este tema, mirando, ¿no? Cómo Satanás desenvolvería su plan. Y Dios nada más lo sabe. Y Él nos la reveló. Para que entendamos cómo se llevaría a cabo eso. Para poder nosotros ser libres de todo ese plan del enemigo contra la vida de los creyentes. Recuerden que era el plan contra la vida de cada creyente. Era una advertencia. La Biblia nos muestra y cuando Dios revela su plan, nos muestra, ve, las advertencias del enemigo contra el plan de cada uno de los hijos de Dios. Entonces, hemos ido examinando estas cosas. Queremos rápidamente examinar para poder entrar un poco más hoy día. Siendo que hemos pasado un gran tiempo con los hermanos. Ha sido un lugar, un punto de encuentro también. Pasamos un gran tiempo allá en Chile con los hermanos. De verdad, fue especial, fue tremendo. Y luego Dios nos ha bendecido en gran manera estos días aquí, donde ha permitido encontrarnos con muchos hermanos. Y como dijo el profeta, si nos portamos bien, las bendiciones de Dios seguirán en escena, seguirán viniendo para cada uno de sus hijos. Y si es que queremos hoy, por lo tanto, entrar un poco, bastante, en la esfera de donde, por la fe nada más podemos mirar. Hemos venido hablando y entrando a este segundo sello. Y si es que vamos a leer en el segundo sello unas citas donde nos muestra cómo toma lugar estas cosas. El párrafo 281 del segundo sello. Vamos a leer desde el 280. Estamos leyendo del mismo personaje, sea en Isaías, en Tassalonicenses, o aquí en Apocalipsis, en los sellos. Es el mismo personaje. Y queremos mirar su plan más detalladamente. Dice, miren, párrafo 280. Miren, cuando Satanás, todos se dan cuenta, dice, que Satanás controla todos los poderes políticos del mundo. Es algo que, por la palabra de Dios, podemos ver. Satanás controla todos los poderes políticos, todos los reinos de este mundo. Y él lo dijo en Mateo 4.8. ¿Se dan cuenta? Él lo dijo en Mateo 4.8. Todos los reinos le pertenecen. Por eso pelean, hacen guerra y matan. Ahora recuerden. Entonces en Mateo Satanás se lo dijo a Jesús. Entonces dice, no es algo raro. Le fue dada una espada para matarse unos a otros. Oh, qué cosa. Ahora anoten. Eso es lo que suelta su arco y ahora en su segundo cabalgata tiene una espada. ¿Pero de qué se trata? Párrafo 282. Cuando él hizo aquello, él aún no tenía el poder eclesiástico. Pero él comenzó como un demonio de enseñanza falsa. Y esa enseñanza llegó a ser una doctrina. Y esa doctrina se encarnó en un falso profeta. Él fue, y luego él fue justamente al lugar correcto. No fue a Israel, fue a Roma. Exactamente la misma escena. Por eso cuando vimos el tiempo donde vino el rey falso a Israel, no se fue a Jerusalén. Por eso, se fue a dónde? Allá a su propio reino en Betel. Sí, en Samaria. Porque no era un verdadero, no era conforme a la palabra de Dios. No cuadraba para nada en el plan de Dios ese reino de esas diez tribus. Era por causa de que el diablo se había metido y había entrado el pecado en el pueblo de Dios. Entonces, igual aquí, cuando Satanás se estableció, entró en la iglesia, pero quería hacer un sistema propio en su orgullo. No, siempre, por eso leímos aquí en la Biblia, no dimos cuenta si volvemos a leer el libro de profeta Isaías. Y eso es lo que nos hace ver más claras las cosas. Isaías 14. O sea, cuando Satanás empieza a moverse, a moverse dentro del pueblo de Dios, pero él no va a quedarse ahí. Si él logra avanzar, él quiere establecer su propio reino, pero hacer creer que es el reino de Dios. Entonces, se da cuenta que él tenía los reinos de todas las naciones, pero no contento con eso, quería el reino de Israel. Pero no podía pervertir directamente a un hijo de David, de la tribu de Judá. Pero entonces, colocó, por cuanto no puede, según la palabra, él no puede obrar. Él toma ciertas escrituras, pero no puede obrar con la palabra de Dios directamente. Entonces, él tomó a un gran príncipe, Jeroboán, y logró establecer el propio reino de Satanás, ahora estaba en Israel, en el mismo Israel, donde estaba el reino de Dios, estableció el reino de Satanás, dos reinos. Entonces, lo mismo aquí, cuando Jesús dejó el reino de su iglesia, el reino de los cielos, el reino de Jesucristo en su pueblo, en Hechos, cuando Satanás golpeó, se metió y se movió entre el pueblo en su caballo blanco. Pero su objetivo era tener su propio reino en el pueblo de Dios. Pero aquí es donde le sale mal el plan. Y ese plan lo ha repetido vez tras vez. Y bueno, al final le saldrá la última vez que le saldrá mal y eso será su fin. Pero, él no quiere que le salga mal, él lo planifica bien. Y vamos a ver dónde es que falla, cómo es que suceden las cosas. Y eso nos hará de estar más agradecidos. Adiós. Vamos a mirar estas cosas detalladamente. Miramos aquí entonces en Isaías, cuando Isaías empieza a mirar la realidad de este personaje y Dios le empieza a abrir el acceso a esos archivos que estaban bien secretos, que estaban en el corazón de Satanás. Este profeta está águila de Dios, que tipifica al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque a Isaías se le confió 66 capítulos en su libro, que eran el tipo de los 66 libros de la Biblia, mostrando que en el tiempo del fin al creyente come todo el libro. Entonces, el creyente en el tiempo del fin tiene acceso a los archivos más secretos que Satanás puede tener, como Eliseo. Podría tener acceso a los archivos secretos y a los planes secretos del rey enemigo. Entonces, desde el verso 12 dice, ¿Cómo caíste del cielo? Oh, Lucero, hijo de la mañana. ¿Cómo fue tu caída? Empieza a examinar, porque no siempre fue el diablo. Fue Lucero. Lucero, ¿qué te pasó? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Él tenía, observe, la palabra que usa aquí el profeta, debilitabas. En otras palabras, se ocupó en romper la relación de cada persona con Dios. Porque la persona cuando llega a ser débil es cuando se aparta de la palabra de Dios. Cuando Sansón fue débil es cuando se le cortó la conexión que él tenía con el poder de Dios. Entonces, la unción de Satanás, cuando él se acerca a la persona, simplemente empieza debilitando. Debilitando su poder, su fuerza, su anhelo, su deseo para con Dios. Empieza a volverse débil en esa área. No tiene fuerzas en ello. Esa es su unción de él. Ahí empieza cuando se recién se acerca, la fuerza que uno tiene por la causa de Dios empieza a debilitarse. Empieza a volverse más aquietado. El ánimo que tiene, todo eso empieza a decaer. Por eso usa esta palabra, tú que debilitabas a las naciones. Cada nación es tipo del mismo plan que Satanás hace con cada nación, es el mismo plan que lo quería hacer con una nación en miniatura o la vida suya. El mismo plan. Entonces, cuando dice, ¿cómo lo debilita? ¿Se recuerdan cómo debilitó a Balaam? ¿Se da cuenta? Lo apartó de lo que la palabra, él conocía la palabra de Dios, sabía la voluntad perfecta, pero las propuestas eran para hacer que él no lo tome tanto interés, no lo respete tanto la palabra de Dios y su deseo ya no sea la palabra de Dios, porque él sabía la voluntad de Dios. Entonces, él se debilitó, entonces Nicolaitmo tomó control de Balaamismo y lo usó. Porque Nicolaitmo es el mundo de la política que empieza a moverse. Y la política es un mundo donde solamente hay uno que representa a todos. Hay uno que gobierna a todos. Y pero el pueblo lo elige. Entonces, tomaron a Balaam y desde Balaam ya empezó el diablo otra vez a debilitar el campamento de Dios. Cuando se encontraron con el reto, porque Satanás sabía, van a ir a batalla, pero ¿cómo los debilito? En otras palabras, este es muy bueno. No va a poder mi discípulo con él. Pero entonces hay que romperlo tal vez un brazo antes que llegue allá. De esa manera ya su máxima potencia ya no estará disponible. O tal vez hay que romperle una costilla, algo. Herirlo, para que cuando llegue el reto final ya no tengan la misma fuerza. Y cuando llegó el reto en Cádiz Barnea, ya no pudieron. Pero antes de eso, el profeta dice, fueron debilitados. Vamos a recordar esa escritura, esa cita. Es en el mensaje, cambia Dios su modo de pensar. Cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Ese es el párrafo 172. Esto es lo que toma lugar. Por eso dice, tú que debilitabas. Esa es su unción. Porque él se debilitó también en su obediencia y en su respeto a Dios. Y cuando él se debilitó en eso, terminó siendo un diablo. ¿Se da cuenta? Empezó a perder el respeto a Dios, el interés, la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Y al debilitarse tanto, empezó a tener su propio plan, su propio deseo. Entonces aquí, en el mensaje, cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Párrafo 172 dice esto. ¿Qué pasó? Barán, él logró hacerle débil a Israel. ¿Se da cuenta? Porque Satanás sabía, así como van, no lo podría hacer frente con mis cananeos. Era el ejército de Moisés, el ejército de Miguel, liderado por Moisés, frente al ejército del dragón, que era el cananeo. Y Satanás sabía que si se enfrentan nada más de una manera legal con la fuerza que tienen, con la fuerza que Dios les dio, ellos no pueden ser derrotados. Entonces Satanás tiene un plan. antes que lleguen a la campo de batalla, debilitarlos. Para que cuando lleguen a esa hora ya no tengan la fuerza. ¿Se da cuenta? Satanás si tiene planes contra usted, si tiene planes de aquí a un mes, él a un mes antes o tal vez una semana antes, lo que sea, él busca ser lo débil. Porque cuando llegue ese momento usted ya no tenga la fuerza. Cuando usted empiece a percibir algo débil en su relación con Dios, entienda que es la presencia de enemiga que lo está rodeando. Como una serpiente pitón, dice, que empieza a envolver a envolverlo suavemente sin que usted se dé cuenta para exprimir la vida de usted. Entonces, él logró hacer débil a Israel. ¿Qué hizo? Él debilitó a su campamento. Dios lo dejó a él debilitar su campamento y contaminó todo el campamento. Eso es lo que sucedió. Dice el párrafo 173. Enseñando cómo él lo hizo, debilitando a todo el campamento. ¿Para qué? Para Cades. Toda una obra que Satanás hizo es preparándose para Cades. Satanás sabía que va a haber un reto, va a haber una hora final. Entonces, él se adelantó. Cuando lleguen a Cades ya deben estar débiles. Cades Barnea. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces, Satanás, él sabe porque cada creyente va a pasar un desafío. Todo obstáculo que los demás perdieron, el creyente de hoy lo tiene que enfrentar y no perder. Entonces, antes que usted llegue a ese desafío, Satanás trabaja para debilitarlo. Porque sabe que no lo puede hacer frente. Sabían, no podemos con Sansón hacerlo frente. Entonces, hay que buscar cómo debilitarlo. Y cuando lo debilitaron, ahora sí, jugamos con él. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era el plan de Satanás? Debilitarlos para que estén listos. Para Cades. Quiere el reto de la palabra. Cuando llegaron a Cades, entonces, la debilitación del campamento simplemente se manifestó. ¿Qué es? Un trabajo minucioso para que cuando llegue a usted ese momento, el pueblo de Dios esté débil y no pueda percibir, no pueda ser un receptor correcto de la palabra de Dios presentado delante de ellos. Es algo impresionante. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas, podemos ver por la palabra del Señor. Aleluya. Ahí hay bancos, hay sillas por ahí. Pueden poner espacio ahí. Aleluya. También acá hay sillas. Esperamos un momentito que se acomoden los hermanos. Porque estas son cosas que empezamos a entender cómo el enemigo empieza a moverse. ¿Se da cuenta? Contra el pueblo de Dios. Cómo empieza, ve, a desenvolver sus objetivos. Dices que es tremendo cómo lo logra. Por eso leímos allá en Isaías que dice tú, tú que debilitabas las naciones. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de debilitarlo? Porque el interés es que ellos sean débiles para su relación con Dios. débiles ¿Se da cuenta? Para que cuando llegue la hora del reto por la palabra ellos no puedan verlo. ¿Se da cuenta que en los días después vamos ahí? O vamos y luego regresamos aquí. Vamos a leer aquí en, después leemos Isaías 14 aquí en San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27. ¿Se da cuenta que cuando ellos atraparon a Jesús y lo tienen preso ellos entendían que algo iba a tomar lugar que se iba a poner un preso en libertad? ¿No? Entonces dice ellos sabían que Pilato dice la Biblia sabía Pilato que Jesús no era culpable pero cuando la política está en escena no hay justicia solo se hacen las cosas nada más calculando por qué lado se inclina la mayoría nada más. Observe San Mateo capítulo 27 dice el versículo 11 Jesús pues en pie delante del gobernador ahí está y este le preguntó diciendo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo tú lo dices y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió Pilato entonces le dijo ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho Ahora bien el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso el que quisiese sabían que esto siempre se hacía ya esto no fue solamente porque Jesús llegó ahí esto era algo que siempre se hacía y los sacerdotes entendiendo estas cosas que iba a haber una propuesta de que el pueblo a ver a quién escoge a quién elige era un reto era un reto si la palabra de Dios o el sistema religioso entonces dice el verso 16 tenían entonces dice un preso famoso llamado Barrabás reunidos pues ellos Pilato les dijo ¿a quién queréis que os suelte? a Barrabás a Jesús llamado el Cristo porque sabía que por envidia le habían entregado o sea Pilato sabía ¿se da cuenta? es tremendo por eso encontramos hoy mucha gente que sabe que las cosas están mal y sabe lo que está bien pero si es un político él nunca va pararse por lo que sabe él es alguien que nunca su decisión no va a estar atada a su conciencia como lo hizo Lutero Lutero dijo no es bueno para la conciencia no es bueno que yo me vaya contra mi propia conciencia eso no es bueno por lo tanto dijo yo veo en la palabra de Dios las cosas como son están escritos si me muestran que es diferente lo acepto no dije no tenemos que mostrarte nada la iglesia decide esto pues entonces dijo no debo retratarme porque es malo ir contra la conciencia y no quiero junto a esas dos cosas entonces yo lo ungió de tal manera que el mundo fue sacudido con un poquito de escritura y eso es lo que falta a cada persona usted no haga las cosas calculando quien se agrada quien no se agrada quien le conviene siempre a su alma le conviene siempre su relación con la palabra de Dios no seamos políticos ¿se da cuenta? entonces dice pero Pilato sabiendo eso sabía pero aún dice él quería no desagradar a la gente no desagradar al pueblo y siendo que los líderes también sabían Satanás entendía este plan también que iba a pasar porque era ya una costumbre que se hacía entonces ungió a los líderes de tal manera que cuando eso ocurre cuando eso ocurra observe lo que pasó estando dice el verso 19 estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no tenga nada que ver con este justo porque he padecido mucho ensueño por causa de él esa era la gracia de Dios ayudando a Pilato para darle un ánimo lo que tú sabes que es verdad y el profeta dice hasta se puso pálido Pilato pero la unción política es más poderosa tiene que quedar bien con el pueblo aunque no sea lo correcto entonces Pilato pues dijo ve a ver vamos a ver mejor que el pueblo decida dice los principales cuando eso ocurrió observe lo que había pasado los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto eso no fue en ese momento que empezaron a correr por todo lado dice esa gente estaba persuadida hubo un trabajo Satanás los ungió de tal manera que más o menos entiendan lo que va a pasar y lo preparen al pueblo para que cuando llegue el reto donde ellos escojan la palabra de Dios ya no sean fuertes para eso estaban débiles sabiendo el pueblo sabía ¿se da cuenta? el pueblo sabía que Jesús era el Mesías el pueblo sabía que Juan el Bautista era un profeta y los sacerdotes mismos testificaban mucho más glorioso fue el ministerio de Jesús que Juan el Bautista el pueblo sabía pero Satanás trabajó de tal manera con el pueblo para que su decisión por Jesucristo esté débil en esa hora donde los aconsejaron les dijeron y luego se repartieron los sacerdotes tú ponte allá tú allá que todo el pueblo esté mirando a la hora que levantan la mano todos los sacerdotes se dan vuelta a mirar a ver por quien levanta la mano era una presión y no tenían la fuerza para irse contra el sistema y pararse por Jesucristo que era la palabra de Dios se dan cuenta era una unción era el diablo en escena era la batalla entre Satanás y Miguel ahí estaba y se dan cuenta que toda la gente le dio la espalda ahí y ese fue el gran error un gran error por el cual pagaron dos mil años de desgracia cuando la palabra de Dios lo consideraron menos importante que su iglesia que su sacerdote que su religión y que sus propios beneficios porque ellos pensaban que ganaban más quedándose con el concepto de la religión y del sacerdocio entonces ellos persuadieron y cuando persuadieron dice y respondiendo el gobernador y le dijo a cual de los dos queréis que os suelte ellos dijeron a Barrabás se dan cuenta esto no era una respuesta sincera no era de su corazón era porque se le explicó tantas cosas que les convenía estaban débiles en su decisión correcta en su destino eterno no eran fuertes para escoger y así hay usted puede ser muy fuerte a veces en su negocio para escoger que negocio decir que no y no se deja persuadir un negocio que no le va a dar ganancia puede ser muy fuerte muy activo para su trabajo se da cuenta muy valiente para ello muy decidido se da cuenta a veces le dicen oye enseña esto si usted no está de acuerdo no lo quiere trabaja de esta manera si usted no está de acuerdo tampoco lo acepta es fuerte y valiente en eso y en eso Satanás no va a trabajar para debilitarlo a usted lo único que va a trabajar para debilitarlo es escoger el liderazgo de la palabra de Dios o el liderazgo de todo lo que no es la palabra de Dios puede ser la iglesia puede ser el hombre puede ser la propia idea suya sigue siendo Satanás y usted tiene que vigilar si el líder de su vida es la palabra de Dios la palabra de Dios ¿se da cuenta? entonces cuando es la palabra de Dios pues usted no entra en ninguna contradicción es perfecta la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis igual el mensaje entonces dice ve el pilato le dice ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? todos dijeron que se ha crucificado el gobernador le dijo pero que mal ha hecho ¿se da cuenta? pero ellos aún más gritaban diciendo sea crucificado Pilato viendo que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua y se la pudo ese es un político bueno yo yo no estoy de acuerdo ¿no? como dijo un predicador hermano dijo yo no estoy de acuerdo con esto que están haciendo a ustedes yo no tengo nada que ver por si acaso que son los demás buscando lavarse las manos ¿no es cierto? ¿se da cuenta? no es que ellos se han acordado así que no sé cuánto se lavó y el profeta dice y él toma esta escritura y predica dos sermones ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? y el otro es ¿qué haré con este Jesús llamado el Cristo? el profeta dice usted no se lavará las manos jamás jamás y luego dice la historia también muestra que Pilato murió loco a cada momento veía que sus manos estaban con sangre y se iba a lavar a cada momento pedía agua a cada momento pedía agua ¿se da cuenta? entonces Satanás sabiendo que va a haber un reto final porque primero Dios le da su palabra le instruye le enseña así como Jesús su ministerio del Hijo del Hombre enseñando instruyendo a los discípulos pero luego al final Jesús le dijo va a haber un reto permíteme leerles eso San Lucas capítulo 22 verso 31 observe es el final de su ministerio él está a punto de ir ya a la cruz y Jesús le dice el verso 31 dijo también el Señor a Simón 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 he aquí Satanás os ha pedido ¿no? ¿a quién ha pedido? a la gente de Jesús ¿se da cuenta? no ahora yo estoy al lado de Jesús Satanás va yo tengo derecho de probarlo porque probé a tu novia a la novia del primer Adán y falló y si ellos van a recuperar el reino muéstrame que son mejores que ellos yo tengo derecho de probarlo Satanás pedirá a cada uno de ustedes habrá un reto de la palabra habrá un reto y Satanás le conoce muy bien porque trabajó con ustedes trabajó con nosotros desde niño ¿sabe el punto débil suyo? a veces el punto débil es que somos muy muy sensibles al buen trato algunos otros a la admiración a alguien que se la da de grande otros al costumbrismo otros al propio yo solo Satanás lo sabe porque trabajó con nosotros entonces Jesús les instruyó y le dieron tanto de la palabra dice pero al final Satanás ha pedido para os ha pedido para zarandearos como a trigo los va a zarandear de tal manera la zaranda bueno hoy no se usa pero la zaranda por zarandearos la zaranda era ve un depósito con abajo había ciertas líneas como cuerdas que el trigo nada más quedaba ahí y lo que era más grande que el trigo diseñado que ningún trigo pasara todo lo que no era trigo pasaba abajo toda la cizaña porque la cizaña es un poquito menos que el trigo pasaba abajo por eso lo movían todito caía abajo y quedaba trigo nada más arriba si había alguna piedra algo ya eso se sacaba pero todas las cosas pequeñas toda esa sociedad todo eso pasaba por eso dijo Satanás ha pedido zarandearos como trigo como como zarandeaba el trigo se movía pero que no quede nada que no sea más que trigo entonces Satanás les va a probar y les va a examinar pero que es pero yo he rogado por ti tú eres más débil dice yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos porque Pedro se la daba que era el más valiente que eso le dice tú eres el más cobarde y oré por ti más que por lo demás porque ve que tu fe no va a faltar se da cuenta que se requería en esa hora fe 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 ahí no cuenta otra cosa más que fe y fe es revelación y la fe está basada 100% en la palabra de Dios nada fuera de ello y esa es la prueba que va a pasarlo cada uno lo va a pasar yo la va a pasar usted y usted no sabe cuándo pero cuando Satanás más o menos se acerca porque él es el que planifica el asalto él es el que planifica el antes de eso antes que llegue a ese reto busca sanandearlos aquí ellos habían sido examinados a ver a quien van a escoger entonces dice Satanás les preparó de antemano mira pidan esto porque sabe el sacerdote va a estar mirando y todos los sacerdotes reunión de ministros sabe que más o menos siéntate frente a tu congregación tú los conoces ya y a la hora que van a Pilato pregunta tú te das la vuelta y les pones la mirada a todos y el que no levantara la mano a favor de Barrabás ya tú sabes disciplina le entregas a Satanás le descomulgas y bueno tantas cosas que puede suceder y que le temían a la iglesia entonces la gente fue enfocada que deberían complacer el deseo de liderazgo de la iglesia que no se vayan a molestar ¿se da cuenta? y entonces ellos fueron persuadidos se debilitaron estaban débiles en su decisión su voluntad propia ya no era ve usted libre porque ahora si yo hago esto si yo hago esto si yo hago lo otro es la táctica de Satanás ¿ve? entonces el profeta dice cuando Dios ve un don tremendo cuando el diablo ve un don tremendo también ¿ve? una persona equipada de cierta manera y Satanás se da cuenta ¿ve? como el profeta cuando nació había luz sobre él y así es con cada creyente entonces Satanás trabaja con este hay que ensuciarlo no vaya a ser que este si se encuentra con Dios me hará mucho daño por eso cuando Jesús vino a toda su gente le encontró presos uno los encontró como tan endemoniado como el gadadeno otro a la mujer samaritana le encontró presa de tantas cosas cerradas a Saqueo lo encontró preso de tanta avaricia ¿se da cuenta? a Lucas a todos entonces estaban presos a Pablo a Saulo lo encontró preso del sistema religioso cada uno de sus hijos y sabe no a todos lo mismo porque sabe que toda persona tiene diferente inclinación hacia ciertas cosas tiene dones entonces nos damos cuenta que Satanás trabaja de esa manera entonces aquí también vamos a ir otra escritura el el evangelio de San Mateo capítulo 19 dice el versículo 16 San Mateo 19 16 vino uno y le dijo maestro bueno ¿qué bien haría para tener la vida eterna? le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida eterna guarda los mandamientos le dijo ¿cuáles? y le cito los mandamientos el verso 20 el joven dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud que más me falta Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posiciones entonces cuando el profeta explica estas cosas voy a leer el mensaje de liderazgo que leímos ayer entonces el profeta dice cuando explica estas cosas él dice en el párrafo 130 del mensaje de liderazgo del 7 de diciembre del 65 cuando Jesús le dijo ven tu cruz y sígueme dice él no lo pudo hacer el 131 el 131 los otros líderes que él tuvo en los días de su mocedad tuvieron tal influencia con él hasta el grado que rechazó aceptar la manera provista de Dios Satanás sabe eso se da cuenta Satanás sabía que este joven un día se va a encontrar se va a encarar con Dios pero lo preparó de tal manera que cuando se encuentre con Dios ya no sea fuerte en su decisión por Dios ahora Dios Jesús le revela su voluntad le muestra lo que debe hacer pero dice no pudo ¿por qué? porque dice todos los líderes que él había tenido le habían enseñado diferente a Jesús y ahora Jesús viene y trae una enseñanza diferente y sabe que sus líderes no están de acuerdo con Jesús y ahora aceptar a Jesús sería darle espalda a la doctrina de sus líderes lo tenía tanto respeto a ellos lo tenía tanto respeto a todos sus predicadores al sistema religioso en el que se movía tanto aprecio que no tenía la fuerza para desagradarlos y agradar a Dios tú que debilitabas a las naciones tú debilitaste a todos aquellos que no decidieron bien pero en medio de todo eso este ciego no se dejó debilitar en San Juan 9 hubo gente que no se dejó debilitar Moisés no se dejó debilitar Pablo no se dejó debilitar ¿se da cuenta? ese trabajo de debilitar al pueblo contra contra la palabra de Dios lo hace con todos pero hay muchos que salen de eso hay muchos los que deciden que eso no tenga valor en ellos y se levantan en su deseo más alto por la palabra de Dios que por todas las demás cosas entonces vemos dice ¿no? los líderes que él tuvo en los días de su juventud tuvieron tal influencia en él hasta desde el grado que rechazó la manera provista de Dios la cual era Cristo Jesús el único que tiene vida eterna el único que puede dársela a usted no a la iglesia no puede darle vida eterna su vecino tampoco su pastor tampoco su sacerdote no su credo únicamente Cristo Jesús le puede dar vida eterna entonces vimos que él estaba débil en eso entonces por eso cuando nosotros regresamos allá y vimos en como el profeta Isaías dice ¿no? que este espíritu debilitaría al pueblo ¿cómo lo haría? leímos en el mensaje cambió su modo de pensar dice buscaría debilitarlo para el reto que les esperaba Satanás sabía cuando Dios trata así es la regla usted tiene que entender cuando Dios encuentra a una persona obra con ellos les revela su voluntad les muestra su poder les muestra su palabra los instruye les suelta sobre ellos una lluvia de enseñanza pero después de todo eso pero después de todo eso antes de pasarlo a que la palabra de Dios no solamente esté con ellos pero en ellos antes de pasarlo a la segunda fase hay un desafío hay una decisión que la persona tiene que tomar hay una decisión por eso vino lo sacó de Egipto golpeó todo el imperio de Egipto lo sacó los hizo atravesar el mar rojo pero luego en Cádiz Barnea había un desafío y Satanás lo sabía antes de que vayan a Hechos 2 había un desafío y Jesús se lo reveló a los apóstoles entonces dice Satanás preparó al pueblo para que cuando lleguen al reto de Cádiz Barnea ya no tenga la suficiente fuerza porque Satanás miró así como salen de Egipto acaban con mi reino en Canadá están poderosos y del mar los hace frente el desierto entonces quiso dice Satanás trabajó de tal manera estábamos leyendo el mensaje cambió su mente con respecto a su palabra por eso el profeta dice los debilitó para el reto de el párrafo 172 decía que hizo Barnea logró hacer débil a Israel ese fue su logro que hizo él debilitó su campamento Dios lo dejó ir a debilitar su campamento y lo contaminó el campamento entonces dice en el párrafo 173 enseñando dice como él lo hizo debilitando a todo a todo el campamento para Cádiz el reto de la palabra ¿se da cuenta? Satanás empezó a prepararlo Satanás ya sabía vas a ir allá a Cádiz Barnea ahí no me conviene que votes por Jesús ¿se da cuenta? un político astuto es Satanás busca debilitar su decisión por la palabra de Dios busca hacerlo débil que la palabra de Dios ya no sea su máximo interés su máxima importancia que también considere otras cosas por eso que la palabra de Dios ya lo tenían pero también consideraron los muros de Canaán también consideraron los ejércitos de Canaán los obstáculos de Canaán ya no solo consideraron la palabra de Dios igual es cuando Satanás trabaja con una persona esa persona no solo considerará la palabra de Dios también considerará las tentaciones que dice la iglesia que dice el pastor que dice mi familia que dice mi padre que dice mi lo que sea que dice mi jefe que dice mi trabajo que dice mi horario todo eso lo va a considerar y la persona se encuentra débil en la hora de su decisión recuerda esas cosas estamos viendo por eso le dije Satanás trabaja entra se mete en el pueblo de Dios bajo la unción de su caballo blanco pero no quedarse ahí el objetivo es tener su propio reino eso lo establece cuando recibe su corona y entonces una vez que tiene corona suelta su arco toma su espada entonces encontramos en el mismo reino de Israel dos reinos no fuera de Israel se da cuenta toma 10 tribus y llévalo fuera de Israel no 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 ahí dentro de Israel entonces dice el reto de la palabra cuando ellos llegaron a Cades entonces la debilitación del campamento ellos regresaron ellos ellos dice recuerden ellos habían comido de la comida de ángeles ellos tenían la palabra de Dios cada noche manifestada ellos comieron la comida ellos tomaron de la roca ellos hicieron todo vieron los milagros vieron a Moisés vieron su palabra vieron su profecía todo pero luego finalmente cuando escucharon a este maestro falso venir entre ellos y enseñar lo equivocado él debilitó el campamento y prosperó prosperó en ello prosperó en ello entonces ¿qué es lo que tomó lugar? dice quizás quizás él en lo natural dice tal vez pueden construir edificios de millones de dólares quizás él tenía grandes denominaciones o quizás agregó miles y miles más a su iglesia pero él pues hizo grandes obras en lo natural obras poderosas era un profeta y está bien pero mientras no está con la palabra de Dios mejor sería mejor que se aleje de ello porque Dios no cambia su mente quédese justo con su palabra porque eso es lo que va a salir al final la palabra por palabra por palabra porque quien quite a ello quien agregue a ello tiene que quedarse usted con la palabra entonces párrafo 174 ahora escuchen con atención cuando vino la prueba de la palabra cuando ellos fueron y vieron la oposición tan grande la oposición que jamás habían visto vieron los amalecitas que eran 10 veces más grandes que ellos dijeron parecemos chapulines sus cercas sus ciudades tienen muros tan gruesos que pueden correr carreteras y ellos son gigantes nosotros parecemos chapulines y todo por el estilo consideraron otras cosas y aparte de la palabra de Dios la palabra de Dios dice esto pero también está esto pero también está lo otro pero también está lo otro hermano un cristiano cuando el diablo todavía no trata con él él simplemente dice la palabra de Dios dice eso y que más hermano punto final punto final pero pero lo otro pero lo otro no el cristiano no va ahí pero cuando Satanás trabaja ya consideramos la palabra de Dios pero también las otras cosas y de esa manera usted su decisión nunca será por Dios Satanás lo sabe él busca arruinar su destino eterno ese es su plan por eso cuando miramos estas cosas vemos como trabajó que es dice ellos dijeron no podemos hacerlo estoy ya al fin en la mitad del 174 y dos hombres pero dos hombres se mantuvieron firmes en aquella palabra Caleb y Josué esperen un momento dice ustedes dos millones cállense por un minuto nosotros somos más que capaces de hacerlo ven somos más que un reto para ellos ¿en qué estaba pasando esto? ellos Dios dijo yo les he dado esta tierra suya y ahí se mantuvieron firmes hermanos tal vez le decían pruébame que puedes derrumbar este muro no puedo pero Dios lo ha dicho ¿tiene la fuerza? no tengo ¿tiene la estatura? no tengo ¿tiene los recursos? ¿tiene las armas? no pero tengo la palabra de Dios ¿se da cuenta? es como sucedió con un hermano dijo hermano venga él solo va a hacer una reunión hermano le digo pero tranquilo espere un momento todavía no pero hermano pero hermano le digo hermano y avísenle a todos ¿cómo lo voy a avisar? le digo usted está solo y si yo aviso ¿cuántos van a querer ir? no no hermano avísen nomás dice yo me encargo de eso ¿pero cómo? Dios provee hermano dice si yo antes decía una fiesta para para el mundo ¿cómo no lo voy a hacer para Dios? ¿cómo no se pueden tener los hermanos? y y yo no avisé pues pero se enteraron por ahí los hermanos y terminaron llegando hasta de acá de Lima llegaron a ese lugar y y de pronto piénselo no tenía hospedajes se agotó cuando de pronto aparecieron los vecinos yo tengo por si acaso dos cuartos yo tengo esto ven ven manda aquí tienes visita ven ven empezaron cada uno ¿se da cuenta? ¿por qué? ve no ve obstáculos no había agua no había agua se acababa y luego aparecían los vecinos vengan yo he guardado agua sabía que ustedes necesitan vengan a ducharse acá acá tengo mi casa vengan ¿se da cuenta? ¿qué es? hermanos si nosotros nos movemos por la palabra de Dios simplemente los recursos aparecen en el camino pero no nosotros queremos tener los recursos para luego movernos no es así entonces dice el profeta que ellos se mantuvieron ¿qué tenían ellos? nada más la palabra de Dios y ahí se mantuvieron firmes pero la gente que se había dice casado entre ellos y entre otras cosas y todo tipo de creyos y rituales entre ellos estaban débiles e inseguros sin saber en cuál dirección ir o qué hacer y así es dice vino la prueba de la palabra ¿se da cuenta? entonces esas son las cosas que pasan por eso que es Satanás buscando debilitar el campamento de Dios cuando volvemos a Isaías 14 cuando volvemos a Isaías 14 eso es lo que Isaías mira Isaías dice el versículo 13 tú tú querubín que caíste tú el 12 es ¿cómo caíste decía los luceros hijo de la mañana? cortado fuiste por llena tú que debilitabas a las naciones ¿cuál es su función? debilitar la persona en su decisión por la palabra de Dios una vez que la persona ya no tiene valentía para decidir por la palabra de Dios su destino eterno simplemente es inevitable fuera de Dios solo hay una cosa por eso el profético solo la palabra de Dios lo va a sacar allá Jesús dijo conoceréis la verdad y solo la verdad os libertará no hay otra cosa pero si logramos que la relación de la persona y la palabra de Dios se vuelva débil porque si tiene relación si tenían relación con el mensaje de Moisés pero ya no completamente si tenían relación y sabían del ministerio de Jesucristo pero también habían dejado que la voz de sus líderes tenga más influencia también este sabía que Jesús tenía vida eterna a pesar que era un gran líder fue y preguntó a Jesucristo y Jesús le dijo la verdad pero por lo que los demás líderes habían sembrado en su vida tomó una decisión equivocada estaba débil en su decisión por la palabra de Dios eso fue siempre entonces dice tú que debilitabas a las naciones esa es una unción debilitar al pueblo de Dios a través de la unción de este jinetes en su caballo blanco ¿se da cuenta? que eran los hechos de los nicolaitas ¿en qué consistía? en un pensamiento que fue suelto yo no tengo que vivir un testimonio yo no tengo que tener una vida intachable yo no tengo que vivir una vida limpia yo no tengo que ser un ejemplo para todo el pueblo porque no soy el pastor porque no tengo un ministerio eso es un pensamiento que sube del infierno es un es el nicolaito porque el mismo requerimiento de relación con Dios que es para el predicador es para cualquier cristiano porque Dios no tiene hijos más grandes hijos más pequeños hijos con más privilegios y con menos privilegios Jesús dijo todos vosotros sois hermanos sois hermanos San Mateo capítulo 23 pero ¿qué es lo que pasa? son unciones que son sueltas por eso esas unciones empezaron a moverse con hechos nicolaitas ¿se da cuenta? ¿y qué eran? era el pensamiento nada más tengamos un hombre porque así es el mundo cuando el pensamiento del mundo se filtra a la iglesia por eso dice ¿cómo es en el mundo? ¿sí? oye necesito que alguien cuando usted ya nada más todo su objetivo es tener dinero una vez que ya tiene dinero ¿ve? ya puede pagar por todo ya si quiere que le pinte la puerta te pago te pago que tal vez me pongas el techo te pago que que limpies el jardín porque usted tiene dinero te pago que entonces la única cosa es tener dinero y cuando ya tengo dinero pago que me hagan el trabajo por mí ¿se da cuenta? eso fue el problema con Israel por eso que no quisieron ellos ser nación ¿por qué? muchos millonarios mandaron dinero para que compren el terreno y compraron mucho terreno y luego mandaron el dinero para que trabajen que si el israelita en vez de trabajar él si me contrataba al árabe ¿cuánto me cobras? ellos decían ¿cuánto se gana diario? 30 dólares diario tal vez 15 dólares diario 20 dólares pero le decían al árabe me pagas un dólar y ya está ah ya vengan a trabajar y los israelitas nada más se dedicaban a pasear y todo por el estilo como no era su dinero no les costó y luego a la hora de cosechar ahí es donde el árabe se cobraba si aquí está la cosecha le entregaba tal vez el 20% nomás todo el demás se llevaba el árabe si agonta la cosecha aquí está eso no produce una hectárea eso no produce y sabían entonces se dieron cuenta y investigaron ¿qué está pasando? se lo están entregando todos los árabes con la excusa de mano barata entonces ahí es donde este joven tomó la decisión dijo Ben Gurion cada israelita nunca más debe ocupar si queremos ser nación nosotros somos los que tenemos que trabajar por nuestra nación ese trabajo no lo podemos confiar a otros porque ellos no amarán jamás la causa como amo a un israelita entonces hay cosas que usted puede pagar en esta tierra para tanta cosa que le puedan hacer si tiene dinero pero hermano usted no puede pagar su relación con Dios son cosas que usted no puede pagar usted no puede pagar su relación si aquí en la tierra usted no puede pagar su relación con una enfermedad oye ven te contrato que te enfermes por mi no puede pagar eso oye mira me toca morir te contrato que mueras por mi te pago millones ofrezca los millones no se puede tampoco se puede hermano pagar su relación pero cuando viene el espíritu político el espíritu del mundo ah el predicador empieza nada más bajo la unción del enemigo enseñarles tienes que congregarte tienes que llamar tienes que ofrendar el creyente si amén porque doy mi yermo y mi ofrenda y congrego y de la palabra de Dios y de las cosas espirituales que se encargue solo él supuestamente algo me hace entender estoy pagando por eso es el mundo de indulgencias lo que sembró Roma porque cree que la gente sembrando tanta cosa errada vendían las indulgencias decían por todo pecado que has hecho y la gente le gustó porque no protestaron porque hay una unción de por medio que al ser humano le gustaría que otro se encargue y haga el trabajo por él si vas a la escuela en un estudio oye tú eres bueno te pago que me hagas esos tres ejercicios te pago que me hagas el trabajo que me han encargado que tengo que hacer uno quiere pagar por todo entonces es igual por eso este espíritu trabajó conquistó ah ya entonces nada más voy a la iglesia cumplo con lo que debo hacer con eso ya estoy pagando mientras esté bajo una predicación correcta mientras esté tal vez bajo una iglesia correcta un compañero correcto eso es todo no, no, no no hay nietos y no hay empleados en el mundo de Dios no hay esclavos ningún guerrita debería tener a otro como si esclavo y pagar lo que haga el trabajo por él no hay eso usted lo tiene que tener pero que es esa unción fue suelta entonces dice tú que debilitabas a todas las naciones observe pero esta obra él tiene un propósito claro porque lo hace entonces dice el verso 13 tú que decías en tu corazón porque lo debilitaba porque debilitaba el campamento porque tenía un plan en su corazón y cuál era subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono cuál era su propósito si los debilito el profeta dice cuando Satanás llegó a lo que él siempre quiso él siempre codició dice cuando la gente escogió a Barrabás Satanás tomó el lugar que siempre quería el lugar de Dios el pueblo de Israel debería escoger su Mesías ellos lo esperaban estaba profetizado y Satanás siempre quería tomar el lugar y lo logró cuando escogieron a Barrabás en vez de Jesús él siempre quiso ser escogido antes que Jesús y con Barrabás lo logró entonces tuvo acceso ahora a las cosas espirituales ahora podía golpear la iglesia ya porque el pueblo de Israel que deberían haber recibido al Mesías escogieron a Satanás lo que él siempre quiso entonces dice ve cortado fuiste por tierra tú que debilitaba a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en los montes del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al altísimo ahora note una vez más este versículo 13 tú decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré todo eso es el pueblo de Dios y luego dice a los lados del norte eso es lo que él quería observe eso es lo que él quería y ese es su propósito de él pero algo le salió mal porque la Biblia dice sobre las alturas de la nube subiré seré semejante al altísimo verso 15 más tú derribado erías hasta el Seol a los lados del abismo él quería a los lados del norte pero su lugar fue a los lados del abismo se da cuenta no le salió su plan perfecto porque cuando él quería ir a irrumpir en Jerusalén él quería sentarse en Jerusalén planificó todo pero cuando llegó la hora se acobardó Jeroboán si voy a Jerusalén pierdo el reino y le salió mal estas cosas lo podemos ver primero vamos a ver cómo el profeta interpreta esta escritura de Isaías 14 cómo lo interpreta dónde lo dirige para ir con seguridad no porque a nosotros nos parece que esto cuadra con lo otro es tan simple hoy por cuanto ya todo fue abierto entonces vamos a ver cómo el profeta enfoca estas cosas leamos leamos el dios de esta edad perversa el dios de esta edad perversa recuerde hay dos lugares los lados del norte y los lados del abismo recuerde hay dos lugares pero el plan de Satanás era los lados del norte pero no lo logró pero esa era su ambición pero de dónde aparecieron los lados del abismo si Dios no creó esas cosas cómo apareció eso en escena ahí lo que vamos a ver cuando nosotros miramos este mensaje el dios de esta edad perversa y vamos a ver cómo el profeta lo dirige cómo lo enfoca cómo lo explica la ambición de Satanás y dónde es que terminó estas cosas el dios de esta edad perversa 113 párrafo 113 el párrafo 113 esperamos que usted mismo lo tenga los que pueden tenerlo y leerlo párrafo 113 dice así fíjense Satanás no ha llamado el dios de ninguna otra edad sino de esta edad de ninguna otra edad dice él no pudo lograr estas cosas sin ninguna otra edad pero en esta edad cómo lo logra porque dice era su ambición el ser como dios desde el principio el objetivo final de Satanás dónde lo logra dice en esta hora todo lo que Satanás lo planificó desde allá antes que sea Satanás cuando era lucero él tuvo un plan un deseo y es tan fiel a su deseo y tan terco en su deseo que lo ha mantenido por miles de años y que hoy en esta edad después de seis mil años de caída y antes de eso antes que él mismo tenga su caída que cuántos años habrá durado hacia atrás él tenía ese deseo que fiel a su deseo y lo considera que es un bueno porque él no se propone ser un diablo un malvado como dios un buen deseo ser como dios un buen deseo pues se da cuenta que no basta un buen deseo tiene que ser escritural tiene que ser el plan de dios no basta un buen deseo porque la gente piensa que el diablo nada más está diciendo cosas erradas no no cuando usted ve allá al mundo ir gobernando y la gente pervertiendo siendo inmoral eso no es el mismo Satanás son sus súbditos demonios súbditos que pues no se sujetan a su plan de él y dan rienda suelta a sus propios deseos cuando toman a la gente pero el mismo Satanás él no está ya metido en esa cosa él se ha dedicado él personalmente trabajando en este plan de ser como dios entonces era su ambición desde el principio a donde nos lleva el profeta leamos eso simplemente vamos a tomar nuestro tiempo dice vayamos allá aquí dice lo tengo escrito Isaías vayamos aquí a Isaías 14 lo mismo que hemos leído se da cuenta por eso le digo es tan fácil hoy hermano ir por la escritura e irse muy adentro porque ya todo está pues dado tan fácil entonces dice solo por un momento veamos lo que dice Isaías 14 dice el dios lo que Satanás hizo Isaías 14 fíjense dice desde el 12 como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana derribado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios dice que son esos son los hijos de Dios a a o ahora cuando Satanás dice me sentaré junto a las estrellas de Dios eso no era de la de Lutero de Wedley no eso no ahí no tenía el plan de tomar su lugar pero cuando vio un mensaje como este y los creyentes vinieron entraron a la palabra de Dios yo quiero ahí entrar por eso viene su caballo blanco se da cuenta para para entrar como Jesucristo por eso le di 2 Tessalonicense se da cuenta dice ese plan del diablo allá ese plan que lo hizo dice se cumplirá en este día esas estrellas de Dios esos hijos de Dios son ahora por eso ahora usted es el blanco de Satanás ahora usted es el objetivo de Satanás ahora usted debe saber que hay un plan dirigido a usted que usted lo sienta lo quiera o no la Biblia muestra que hay una ambición de Satanás venir y tomar control de la vida suya y si el padre de familia supiera la hora que viene el ladrón supiera que el ladrón viene a minar su casa dijo él lucharía él no lo dejaría dijo Jesús y este mensaje vino para revelar a cada uno una amenaza en su casa en su vida contra su propia persona esto no es usted informándose de lo que el diablo tiene un plan general esto es individual es que el plan la noticia es para usted no solamente que habrá espíritus que dirán no lo tomes en serio se da cuenta es que tú no lo sientes pero estamos mostrando las características cuando Satanás se acerca el profeta dice cuando una cuando Dios se acerca hay una atmósfera que se crea cuando una mujer va a dar a luz así no sea cristiana en ese momento un poco dice se le va a la ira el enojo se pone tierna delicada amable dice que no es su manera de ser de ella sino que es la presencia de Dios que está en escena porque va a poner el alma a ese pequeño ahora si eso produce en una persona pues que no tiene a Cristo mucho más debería la palabra de Dios producir en cada creyente entonces pero la presencia de Satanás cuando se acerca empieza a producir debilidad en mi relación con la palabra de Dios ¿se da cuenta? ya empiezo a abrir mis ojos a considerar otros puntos aparte de la palabra de Dios como los gigantes como los muros como las espadas y el ejército y el entrenamiento que ellos tienen todo eso empieza a ser considerado son las evidencias son la presencia de Dios y la presencia del enemigo son sobrenaturales invisibles al ojo humano pero por el mensaje podemos detectarlo ¿se da cuenta? por eso proféticos son los binoculares de Dios el antiguo y el nuevo testamento entonces aquí dice ¿qué es? esto de los hijos de Dios dice es en esta edad no es algo general específicamente ¿se da cuenta? es en esta edad entonces dice ve los hijos de Dios ahora entonces decía levantaré mi trono en el monte de testimonio y me sentaré a los lados del norte entonces dice era la ambición de Satanás el ser adorado pero no como diablo por eso cuando usted ve cuando usted ve iglesia dice adoramos a Satanás ¿usted cree que Satanás acepta esa adoración? la gente se asusta y mira están adorando al diablo ¿usted cree que Satanás acepta esa adoración? él nunca quiere adoración directa como diablo la adoración que él busca él vanela él lucha y lo va a obtener es que se le adore como Dios como el Dios de la Biblia como que fuera Jehová como que fuera Jesucristo si no conocemos la escritura ay hermano estamos en el fin del mundo mira hay iglesias de Satanás que adoran a Satanás Satanás le dice fuera con ustedes por allá vayan a adorar demonios por ahí él no quiere saber esa adoración él es orgulloso él quiere los lados del norte él quiere los hijos de Dios ahora la gente del mensaje del séptimo ángel a ellos los quiere como adoradores pero no va a venir directamente mira soy el diablo adorame él va a venir como Jesucristo un impostor de Cristo hemos probado eso en los sellos en el primer sello si usted puede correr entonces en estas cosas su plan será adorado como Dios recuerde usted cree que acepta la adoración por ejemplo dice la gente oye hermano estás adorando estás adorando a Satanás cuando adoras ídolos no hermano cuando la gente va a adorar a ídolos adora a Satanás no Pablo dice que es adoración a demonios no a Satanás el mismo Satanás él busca la adoración no fue a Jesús por favor si postrado me adorare este lo doy todo él paga todo con tales de que lo adore un hijo de Dios le ofrecio todo me despojo de todo pero tú adórame Jesús se da cuenta la adoración de quien está buscando los demás pueden decir oh gran Satanás como te amo fuera él no quiere eso acaso uno puede leer aquí en los días de Daniel Daniel 1 el rey de Babilonia dijo tráeme pero la simiente real en los que no hay atacha por eso detrás cuando estamos hablando de esta amenaza esta amenaza no es ni para un tibio es para gente que ha logrado un testimonio intachable esos son los que buscan bueno si nosotros damos crédito a la Biblia se despoja nuestros razonamientos porque a veces vamos y le predicamos mentiras ahí a la gente oye hermano esa adoración al diablo como va a estar adorando un ídolo no lo adoras a Dios lo adoras a Satanás a través de un ídolo usted no tiene Biblia para mostrar eso Pablo dijo el que adora allá al montón de idolatría son adoración a demonios que es el ejército del enemigo que tiene categorías pero la lucha del cristiano dijo no es contra demonios así y cualquier clase de soldaditos es contra huestes espirituales de maldad en las regiones contra principados potestades de las regiones celestes no terrestres no de este mundo que esos espíritus que se mueven allá afuera son la élite del infierno se da cuenta por eso se da cuenta cuando llegan aquí en lo natural un general no aparece a dar orden a un cabo a un soldado por ahí no el general nada más con él que se encuentran los coroneles se da cuenta y los coroneles van abajo y ya el sargento por ahí tiene relación con los otros general no está tú yo no voy a estar apareciéndome por ahí eso revela la forma en la que Satanás tiene sus subdivisiones de sus fuerzas pero lo máximo de sus objetivos es trabajar buscando una adoración entonces cuando leemos eso en la Biblia y luego vemos el profeta como lo ve también y es fácil entonces era la misión de Satanás ser adorado como a Dios y en esa ambición dice él logró aquí está no el profeta revela las dos cosas de esos hijos de Dios de esos que toman la palabra de Dios en serio de esos que limpian su vida de esos serán arrastrados tendrá éxito en muchos la Biblia lo dice y el profeta lo dice por eso cuando usted toma la palabra de Dios y usted empieza a caminar su caminata con Dios pero eso no es todo hay una zarandeada que viene en camino y prepárese bien porque Satanás no lo va a abordar en grupo sabe que en grupo los otros le ayudarían cuando ya no puede lo va a buscar abordar solo Pedro dijo ahora es por ti porque Satanás ve que tú eres intrépido te va a aislar cuando Pedro se encontró ni un apóstol con él rodeado por todo que decía tú estabas con él y el otro tú estabas con él no, no y se puso todo lo aisló una vez que estuvo solo lanzó el ataque y Pedro se da cuenta dijo yo oré por ti Pedro no iba a vencer Pedro iba a entrar en arrepentimiento y nunca más iba a confiar en su capacidad ¿se da cuenta? ¡Aleluya! tenemos que entender cómo funciona el mundo espiritual está este camino hacia nuestro destino eterno esta ambición de Satanás entonces si él tomó la dos tercera parte dos tercera parte de las estrellas del cielo si lo logró de este día recuerde de este día y dice les predicó y engañó a dos tercera parte de ella ¿lo ven? fíjense porque esa era su ambición y una vez que lo logró ¿qué toma lugar? ahora él está listo cuando él logra dice está listo con su novia cuidadosamente escogida así como Cristo se propone traer un mensaje para traer a escena una novia Satanás también quiere traer a escena a su novia pero la novia ¿quién quiere traer a escena? los lados del norte es Satanás y los lados del norte ¿quién es? vamos a mirar quién es los lados del norte Salmo 48 Salmos 48 Aleluya Salmo 48 entonces dice vamos a leer desde el verso 2 grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia el gozo de toda la tierra es el monte de Sion ¿qué? a los lados del norte la ciudad del gran rey en sus palacios Dios es conocido por refugio dentro de ella nada más es Dios dice el refugio de ella en sus palacios dentro de ella dentro de ese gran palacio de ese desmonte dice hay un conocimiento hay un entendimiento el refugio de esa ciudad es Dios no en iglesia no en religión entonces dice ¿por qué aquí los reyes de la tierra se reunieron pasaron todas todos se reunieron contra ella y viéndolo ellos así que Dios es su refugio que Dios lo defiende se maravillaron se truparon y se apresuraron a huir se da cuenta que Satanás buscaba hacer polvo destruir a invadir esa ciudad pero dice lo único que lo va a librar es el entendimiento de que el refugio de ellos sea Dios eso es lo único que lo va a proteger le va a librar de este ataque de esta fuerza que Satanás usa para acabar con ella ¿se da cuenta? por eso dijo ¿qué es? esa novia esa ciudad la nueva Jerusalén los lados del norte eso es lo que él quería y cada uno de ustedes cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ser esos lados del norte cuando el mensaje nos llega y cuando vamos caminando en eso toda la gente que va caminando con ese objetivo de ser la nueva Jerusalén de ser los lados del norte si no conocen que hay un plan contra ellos no se van a percibir si no conocen que hay un ataque un zaradeo contra ellos no se van a preparar van a ser negligentes en la palabra de Dios y van a ser abordados y van a ser derrotados y tuvo éxito en esa tercera parte pero habrá otros en los que no tendrá éxito ¿por qué? ¿qué es lo que se requiere? permíteme leer el mensaje la incredulidad no estorba a Dios ¿qué es lo que debe ocurrir en ese reto? ¿qué es lo que debe pasar? ¿cuál es la necesidad suya? porque el ataque recuerde ¿y sabe qué? el pastor no le va a poder defender cuando el diablo lo aborde la iglesia no lo va a poder defender usted la tiene que apelar solo pero mientras ese ataque no viene Dios enviará una lluvia de enseñanza Dios enviará una lluvia de instrucción para que usted cuando el enemigo le aborde usted puede como Jesús pueda apelar no al yo pienso no al yo creo no al yo siento al escrito está escrito está escrito está porque el mismo Jesús tuvo que enfrentarse al enemigo observe mensaje la incredulidad no estorba a Dios párrafo 52 párrafo 52 profeta empieza dice lo que se va a requerir ¿y por qué? observe párrafo 52 y nosotros sabemos y nosotros sabemos ¿si lo tienen párrafo 52? ¿si? para que todos puedan leerlo dice y nosotros sabemos que en estos últimos días lo que se va a requerir lo que se va a requerir para cada persona ¿ve? en los últimos días lo que se requiere lo que se va a requerir para mantenerse en pie para no caer para no ser derrotados para mantenerse en pie es una iglesia instruida escrituralmente en línea para que usted se mantenga en pie fuera de eso Satanás lo va a abordar y lo va a debilitar en su decisión por la palabra de Dios vemos como fue debilitado el joven rico vemos como fue debilitado los demás oh hermano que compromiso y que decisión firme debe tomar cada creyente de su unidad con la palabra de Dios porque Satanás lo va a abordar hermanos mientras todavía eso no llega la pasamos muy bien pues la pasaba muy bien con el hijo del hombre con la palabra con ellos igual mientras la libro de enseñanza esté en escena oh que hermoso tenemos cultos hermosos reuniones hermosas pero Satanás lo ha pedido para zarandear eso es inevitable para cada creyente por eso el profético lo que se va a necesitar en el tiempo de fin lo que se va a requerir en los últimos días es y para mantenerse en pie es una iglesia instruida escrituralmente en línea ¿por qué? porque se van a levantar imitaciones carnales personificaciones propuestas a usted se van a levantar y la Biblia dice que de la manera que Hannes y Jambres resistieron a Moisés así también resistirán a estos hombres comenta y reproba en cuanto a la verdad Jesús es la verdad tu palabra es verdad porque en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y la palabra de Dios es más eficaz que toda espada de dos pilos y penetra hasta partir el hueso y disciende los pensamientos del corazón y nos damos cuenta dice y nos damos cuenta que estamos en ese día donde todo pudiera parecer tan verdadero pero sin embargo si está fuera de la escritura déjelo en paz y no importa qué clase de sensación ni qué resultados obtenga usted de ello si no es escritural manténgase alejado de ello quédese exactamente con la palabra de Dios se da cuenta las cosas que debe tomar lugar en el tiempo de fin y la necesidad de ello entonces rápidamente nosotros volvemos volvemos al al mensaje el edén de Satanás estamos mirando otras cosas estamos entendiendo por eso usted camina rápidamente se acelera se instruye es como que usted cuando sabe ¿sabes qué? de aquí a un mes va a haber examen estudien porque de eso depende si usted sabe que de eso depende que usted pase un año a otro usted se preocupa se esfuerza hasta paga alguien que le enseñe porque no quiere desaprobar y bueno siendo que podría repetir un año pero aquí no habrá repetición no hubo repetición para Caifás no hubo repetición para ¿cuál era el Pilato? ¿sí? para Judas Satanás para el joven rico para Caín para todos entonces dice aquí en el mensaje del edén de Satanás en el párrafo 58 dice como Dios tomó 6 mil años para hacer su edén también le entregó al diablo y el diablo ha tenido sus 6 mil años párrafo 59 del edén de Satanás el edén de Dios fue establecido en justicia y el edén de Satanás está establecido en pecado porque Satanás es pecado ¿qué es pecado? incredulidad oh hermano cuando esa unción entra las verdades de la palabra de Dios ya no nos conmueven no nos sacuden es tremendo la palabra de Dios ya no es lo máximo importante uno pierde el ánimo por la palabra de Dios ah pero que glorioso es mantenerse hoy, mañana por siempre tan animado tan fiel a cualquier verdad de la palabra de Dios entonces dice el párrafo 60 note como él engañó con su propio engaño según él dijo que haría él prometió hacer esto ¿saben quién? ¿saben alguien? eso dice Abraham Mousis Isaías si decían alguna de estas escrituras yo debiera necesitar más de ellas me supongo pero Isaías capítulo 14 solo por un momento vamos dice y veamos que dijo Satanás aquí en ese momento en Isaías 14 otra vez ve veamos el versículo 2 y dice como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas dice esos son hijos otra vez las estrellas de Dios dice levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo y el profeta dice quiere entender de lo que se trata el párrafo 64 dice ahora compare eso con las otras escrituras en tesalonicenses hace unos momentos como dijo aquí que él se siente en el templo de Dios exaltándose sobre todo lo que se llama Dios ¿qué es eso? tesalonicenses capítulo 2 segunda tesalonicenses capítulo 2 ¿qué es eso? la segunda venida de Cristo ¿qué es? el plan de Satanás en Isaías 14 el plan de Satanás para la segunda venida de Jesucristo el plan de Satanás para atacar al pueblo bajo su mensaje bajo la revelación de los siete sellos de eso se trata ¿se da cuenta? entonces cuando miramos estas cosas ¿cómo es? ¿cómo lo logra? trae escena un sistema religioso vamos a mostrar cómo obra Satanás cómo lo va a lograr estas cosas permítame leer el mensaje oyendo, recibiendo y actuando recuerde estamos tomando nuestro tiempo yéndonos a mirar estas cosas exactamente por el mensaje porque yo puedo dar mi consejo puedo tal vez hasta citarlo de memoria pero hermano yo entiendo que usted lo va a necesitar un día y tal vez no tenga tiempo para llamarnos o para llamar a un hermano para preguntarle ¿dónde es su hermano? tome nota hoy vuelva a trabajar en ello para que sepa qué hacer en eso consiste y es que queremos tomar nuestro tiempo buscar en el mensaje y darle las escrituras exactas para responder y para entender por qué las cosas son así y para responder al plan del enemigo porque vendrá por usted eso es inevitable vendrá por mí y queremos ser invencibles en esa batalla oyendo recibiendo y actuando párrafo 16 7 de junio perdón 7 de julio 7 del 6 del 60 ya estamos bien párrafo 16 así que nos damos cuenta que en cada avivamiento que ha nacido en el mundo ¿por qué dice esto sucede así? porque cada vez que Dios envía su palabra cada vez que Dios hace algo dice produce gemelos produce gemelos correcto dice todo avivamiento tiene gemelos ¿se da cuenta del peligro? había dos reinos si salía roboansia yo soy ¿cómo se llama? roboan rey de Israel rey de Judá apareció tú je roboan hasta aparecido el nombre rey de Israel pero rey en Betel ¿cómo es eso? dos reinos cada vez que el enemigo tiene un éxito se establece su reino de él ahí tan parecido gemelos gemelos hasta mellizos son un poco ya algo cambia pero gemelos ¿se da cuenta? entonces podían escuchar Moisés profeta Balán profeta y uno contra el otro Caín hijo de Adán Abel hijo de Adán y uno contra el otro entonces deberían entender algo ha pasado ahí hay algo pasando ahí desde Génesis miremos entonces dice ve todo avivamiento produce que tiene gemelos ellos tienen un montón ahí que son creyentes carnales un montón de creyentes espirituales ¿qué son los dos gemelos? creyentes carnales y creyentes espirituales ¿sí? creyentes carnales y creyentes espirituales ahora ¿qué es un creyente carnal? para nosotros saber automáticamente con mi mente ya puede decir un carnal pues alguien que para tal vez mirando mujeres alguien que para en el mundo alguien que para si yo le preguntara ¿qué es un creyente carnal? pero le decía respóndame por la Biblia ¿no? ah tal vez iría ya las obras de la carne a responderme con Gálatas pero estamos hablando es algo diferente un creyente carnal y un creyente espiritual eso producen los gemelos ¿y qué es un creyente carnal? ¿se da cuenta? si este es el avivamiento final oh hermano y este es el tiempo donde Satanás ha hecho un trabajo que más se asemeja a tal punto que en este día Jesús dijo si fuera posible engañaría al escogido ¿qué es un creyente carnal en la Biblia? leamos aquí primera de Corintios capítulo 3 para que usted tenga su explicación por la Biblia no por su pensamiento porque a veces usted dice a alguien que usted lo lo ve por ahí todo en medio mundano oye es carnal eres tú y parece que es razonable pero para mirar la revelación de la palabra de Dios usted la palabra del profético yo vi la palabra de Dios por la palabra de Dios ¿si? es la forma correcta de establecer cada punto entonces vemos habrá gemelos en este día ¿qué es? solamente eran los lados del norte si Satanás no se hubiese metido ningún creyente hubiese desviado su atención todos serían los lados del norte pero cuando Satanás se metió de por medio tomó lugar los lados del abismo si Satanás no se hubiese metido todos hubiesen sido creyentes espirituales pero cuando Satanás se metió entonces hubo creyentes carnales si Satanás no se hubiese metido todos hubiesen sido como Abel hijo de Adán hijo de Dios pero cuando Satanás se metió entonces hubo otra simiente otra genealogía ¿se da cuenta? entonces aquí primero de Corintios dice de manera hermanos de manera que yo hermano dice Pablo no pude hablaros como espirituales está hablando de los dos si porque el profeta dijo he predicado exactamente lo que Pablo predicó entonces para explicar yo no puedo hablar como a espirituales sino como a carnales otra vez los dos como a niños en Cristo un carnal es un niño en Cristo uno que no puede estar en las cosas sólidas del cristianismo cuando alguien es un carnal es un niño es un bebé espiritual él no puede conocer las cosas profundas os dio a beber leche entonces y no vianda porque aún no sois capaces y ni sois todavía pasaron los tiempos y nada dice porque aún sois carnales entonces ¿quién es un carnal? habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones ¿no sois carnales? y andáis como hombres ¿y cuáles son los celos o las contiendas en las que se movían? porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos ¿no sois carnales? ¿quién es un carnal? ah hermano uno que busca colocarse bajo la sombra de una iglesia bajo la sombra de un predicador y no bajo la sombra del altísimo pero los lados del norte Jerusalén dice están está bajo la sombra de Jehová de Dios ¡aleluya! volvemos a leer lo que es aquello bajo bajo que refugio está bajo que sombra está la Nueva Jerusalén en el Salmo 48 leímos dice el verso 3 hermosa provincia el gozo de toda la tierra el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey en sus palacios en sus palacios el agente que habita ello Dios es conocido por refugio ¿quién es el refugio de ellos? ¿bajo qué protección están? ¿se da cuenta? ¿bajo qué protegidos bajo las ve la sombra del altísimo ¿puede leer Salmo 91? estas son las cosas que Satanás trabaja por sacar fuera de escena Salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente entonces dice diría Jehová esperanza a mí castillo mi Dios ¿en quién confiaré? dice dentro de su muro dentro de su palacio la Jerusalén ¿qué se conoce? ¿cómo es conocido Jehová? como el refugio de ellos ellos se aseguran bajo la protección de la palabra de Dios pero cuando nosotros miramos Pablo aquí dice ¿en qué hace el carnal? yo soy de Apolos yo soy de Pablo yo soy de Cefas ¿no sois carnales? entonces Pablo dice ¿qué es Pablo? ¿qué es Apolos? servidores de Dios por medio de los cuales habíais creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor yo planteé Apolos pero el crecimiento lo da Dios así que ni el que plante es algo ni el que riegue es algo sino Dios que dé el crecimiento entonces ¿qué hace un carnal? el avivamiento produce dos grupos de gente un grupo de gente oh hermano que están maravillados del predicador que les habló la palabra de Dios y era el predicador correcto Pablo Apolo Cefas eran ministerios correctos y en vez de impresionarse del mensaje de ellos que les enfocaba en Cristo se enfocaron de ellos y quería gastarlo yo soy de Pablo yo soy de Cefas yo soy de tal tabernáculo yo soy de tal tabernáculo aguila blanca eso es un carnal lo hace eso el creyente verdadero solo busca un compañerismo por crecer en su entendimiento y en su relación con la palabra de Dios no por colocarse bajo la sombra de una religión bajo la sombra de una iglesia bajo la sombra de un predicador hay gemelos hay gente que estará en pos de iglesia en pos de predicadores atados a eso pero habrá otros que serán atados a la palabra de Dios por eso ni el que plante es algo ni el que riega todos son una misma cosa sea Apolo aunque cada uno recibirá su recompensa verso 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios entonces podemos volver al mensaje oyendo recibiendo y actuando todo todo obviamente produce gemelos ya por la palabra de Dios usted entiende el carnal nada más no yo fulano fulano y mi pastor fulano eso le da garantía hermano hay gente que tiene esa debilidad yo estoy bajo el ministerio de fulano Jesús estaba bajo el ministerio del hijo del hombre Judas estaba bajo el ministerio del hijo del hombre directamente Caín estaba bajo el ministerio de Adán eso no es garantía ah hermano es que Dios a mi me ordenó el profeta o soy hijo del que lo ordenó el profeta pues a Judas le ordenó el mismo Jesucristo a Balaam Dios mismo le dio un ministerio de profeta tampoco es garantía es cuanto usted se queda fiel con la palabra de Dios es que usted no sea débil en sus decisiones por la palabra de Dios como eran ayer como vimos los políticos que decían si le decimos que el bautismo de Juan fue del Dios nos va a decir y nos va a encarar delante de todos porque no lo aceptaron porque no se fueron detrás de él si decían que eran de Dios y nos va mal y si le decimos que no era de Dios el pueblo no se pedía porque están seguros que Juan era profeta entonces respondámoslo no sabemos ¿se da cuenta? esa es esa función entonces dice que todo avivamiento produce gemelos dice uno son un grupo de creyentes carnales y otro es un montón de creyentes espirituales todo avivamiento produce eso miren a esa huya Jacob mientras ellos prosiguen cuando dice uno piensa el carnal empieza a pensar bueno dice estos fulano se está yendo a un extremo vale más que me separe de ellos el carnal siempre es así el carnal dice siempre le asusta las cosas espirituales no 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 se quiere no no vale que me aleje de eso cuando ve dice alguien elevándose en las cosas sobrenaturales en las cosas espirituales entrando muy profundo no 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 vale que me aparte de ellos el profeta está explicando eso por eso mejor algo simple soy de Apolo soy de Cefas simplemente yo pertenezco allá allá me congrego cumplo con todo lo que debe ser un cristiano un miembro de una iglesia y ya está si el creyente carnal simplemente que hace si el natural permítame leer la biblia ese es Corintios 1 Corintios capítulo 2 1 Corintios capítulo 2 1 Corintios capítulo 2 dice el versículo yo voy a leerles voy a leerles en la versión antigua dice verso 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes conoció porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria antes como está escrito cosas que ojo no vio ni oreja o yo ni han subido en corazón de hombres son las que Dios preparó para aquellos que le aman pero Dios nos la reveló a nosotros porque el Espíritu por el Espíritu todo el escudriñado en lo profundo de Dios porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él o sea usted mismo se conoce a usted nadie más así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que es de Dios ¿para qué lo hemos recibido? para que conozcamos lo que Dios nos ha dado para eso es entonces lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría más con doctrina del Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios otra vez el espiritual y aquí lo llaman no carnal ni natural animal más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu porque les son locura no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente pero el espiritual juzga todas las cosas si el espiritual ¿cuál es la característica? el espiritual se mete dentro del misterio de Dios pero el animal no, no, no el natural el carnal y él no las puede entender eso no, no, no misterio no hermano pero hablamos misterio no misterio no yo hablo de la vida no del misterio pero nosotros tenemos la revelación dice el misterio de Cristo la sabiduría de Dios pero en misterio la sabiduría de Dios en misterio pero más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu no los percibe son locura por eso el profeta dice ellos rápido se alejan cuando la gente se está profundizando el carnal no, más vale que me aleje dice esto ya está yéndose al extremo volvamos a leer volvamos a leer dice, decía oyendo, recibiendo y actuando todo avevamento produce eso eso un Esaú y un Jacob mientras ellos prosiguen dice, están avanzando pero cuando menos piensa uno el carnal empieza a pensar bueno dice estos fulanos se están yendo a un extremo vale más que me separe de ellos que dice ellos regresan a la parte que intelectual ellos quieren un pastor que les hable a ellos cosas placenteras que querían allá un Apolos un Cepa háblanos tú nosotros no tenemos que encargarnos nosotros a la palabra mejor háblanos tú dice ¿qué hace el carnal? solamente dale un pastor dale una iglesia dale ¿con quién trabajas? ¿con fulano? listo eso te complace las cosas profundas él no puede ir ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? dice produjo dos clases de iglesia los lados norte que es la nueva Jerusalén y los lados del abismo que es Babilonia el mundo de Babilonia son creyentes caminando pero ambos piensan que están caminando bajo el mismo líder pero el profeta nos empieza a mostrar las características y la Biblia nos da las características de ambos caminando dice ellos nada más quieren una iglesia o un pastor que les hable a ellos cosas placenteras o que les cuadre con su idea ellos no quieren a ese pastor lleno del Espíritu que obedecerá al Espíritu Santo desde la plataforma que sólo predicará la palabra exactamente como es como Juan dijo el hecho está puesta a la raíz de los árboles que las astillas caigan donde caigan pero la mayoría de las iglesias hoy hoy en día votarían que se quitar ese de su púlpito no quieren saber con eso nada ¿se da cuenta? rápidamente el párrafo 18 ahora estas diferencias siempre han existido desde Caín y Abel los primeros seres humanos que produjeron vida sobre la tierra Adán y Eva produjeron dos uno de una clase y el otro de la otra ahí estaban Caín y Abel ahí estaba Esaú y Jacob por toda la descendencia siempre ha habido eso los dos espíritus peleando el uno contra el otro ¿dónde? no en el mundo en las iglesias por eso hermano cuando ustedes se reúnen y buscan compañerismo júntense hablen ¿se da cuenta? si no hay el mismo espíritu pues va a haber choques cada vez que se encuentran dos espíritus hay choque definitivamente uno es diablo porque el espíritu santo nunca estará contra el espíritu santo y el anticristo simplemente discrepa pero nunca estarán en contra también así como las Naciones Unidas así como los los congresistas ahí ellos en el congreso se dicen lo que sea después vamos a comer un ceviche un almuerzo tomas una hincacola ya está esa es nada más su actitud entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta lo que pasó por eso ¿cuál es la amenaza del enemigo? quiero otro lado del norte pero dice en vez de lograr otro lado del norte dice arrastra vemos Apocalipsis 2 el profeta va ahí con su cola arrastró dice la tercera parte de las estrellas de Dios de los ángeles de Dios dice ¿qué es? en otras palabras logra en ese grupo que debería ser la novia logra corromperlo a una parte de ellos y esa parte llega a ser los lados del abismo o vamos a leer en el sello usted va a ver en el segundo sello como el profeta lo enfoca en Apocalipsis 17 y otros se quedan leales y fieles exactamente como fue con Eva se da cuenta que una parte de su vientre estaba la simiente errada en la otra parte la simiente correcta los dos ahí para mostrar allá no solo la mujer porque era simiente natural para mostrar que la que debería ser todo debería ser la novia pero una parte de ellos la simiente del enemigo entrará en escena uno que la palabra de Dios el cordero no es importante solamente sus primeros frutos por ahí entonces cuando miramos esta cosa vamos a mirar cómo se desenvuelve esto aquí dice ahí estaban Caín y Abel Jacob y Esaú por toda la descendencia siempre ha habido eso los dos espíritus peleando uno contra el otro en las iglesias hemos tenido bastante de ello siempre llega a un punto en donde tenía que haber un tiempo de separación un verdadero creyente hermano usted tiene que identificar de que va a haber peleas y de que va a haber choques eso es inevitable desde Génesis desde que tomó lugares desde que el diablo se matió empezó la pelea eso será hasta el final pero la actitud ¿cómo usted responde a esa pelea? si si usted le entra a esa pelea simplemente ese es como Estados Unidos como Rusia como que le entran a la guerra porque el verdadero creyente es como Abraham espera espera está bien tú por tu lado yo por el mío no peleemos no estás de acuerdo no ves esto bien sigue a tu lado quédate con tu idea quédate con tu pensamiento pero el otro no porque no le conviene a Satanás separar ¿se da cuenta? buscará una unidad aunque no sea 100% de acuerdo más o menos en ciertos puntos pero la verdadera unidad si os permite hay tiempo vamos a mirar eso como tomar lugar entonces dice aquí finalmente dice llega una separación miren Abraham y Lot dice salieron salieron para encontrar dice a la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios pero Lot era un carácter carnal carnal otra vez y finalmente llegó un punto en que Abraham y Lot tuvieron que separarse y antes que ellos pudieran Abraham pudiera obtener la promesa ellos tuvieron que separarse el uno al otro y así es en esta noche ustedes mismos tienen que separarse de las cosas del mundo ustedes tienen que caminar con cristianos yo soy un gran creyente de que los cristianos tengan compañerismo con cristianos si señor porque ustedes no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo y ustedes primero dicen estén de acuerdo con Cristo quieren tener un verdadero compañerismo primero estén de acuerdo con Cristo entonces dice todo hombre que está de acuerdo con Cristo estará de acuerdo con ustedes esa es la regla porque en esto tomará lugar estas cosas podemos ver estos dos poderes ahora Dios Dios lo llama de esta manera mensaje dolores de parto dolores de parto vemos los dos lugares por eso le digo a Satanás no le salió las cosas como él pensaba él quería conquistar todo el reino para él pero lo único que logró dividir el reino nada más las 10 tribus una parte del vientre él quería todo el vientre para él Caín pero que es había una parte donde hubo lugar para Abel ¿se da cuenta? igual quería un Esaú pero había una parte donde había un Jacob él no logró su objetivo su propósito su plan porque no es perfecto al final va a sufrir su gran derrota ¿se da cuenta? pero nosotros Dios no quiere vernos derrotados Dios no quiere ver que el enemigo tenga éxito por eso envió los siete sellos para que miremos el plan individual esta cosa que estamos mirando es usted 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 tiene que tomar la decisión ¿qué clase de compañerismo busca? usted la clase de compañerismo que usted busca ese es su destino eterno porque aves de mismo plumaje se contenta ¿sí? y eso yo lo voy a escoger por ejemplo cualquier lugar hermano venga a predicar acá venga de repente yo tengo que caminar hay un amor a la palabra de Dios solo para fortalecer un sistema pero si quiero como siempre hemos dicho y hemos hecho esas cosas aunque sea hay un creyente o dos creyentes pero si su interés es la palabra de Dios yo voy ahí porque no hay tiempo que perder no hay tiempo que desperdiciar observe porque el profeta nos enseña aquí estas cosas dolores de parto párrafo 172 párrafo 172 la vida cristiana es hermano como dijo Pablo una investigación profunda desde el espíritu desde la sabiduría en misterio en el cual debemos estar operando no solamente es algo así de suelto que solamente hay miembro de iglesia y ya está de esa manera lo logramos no cuando miramos estas verdades en la palabra de Dios de verdad que son un ánimo porque podemos mirar el cuadro completo entonces dice el párrafo 172 en la iglesia en la iglesia del mundo hoy hay dos sistemas obrando en la iglesia en el mundo hay dos sistemas obrando pero invisibles al ojo humano pero de una u otra manera allá Dios lo hizo visible para que entendamos de lo que se trata dos sistemas obrando ahora escuchen muy atentamente yo quiero ver si ustedes van a decir amén a esto pero hay dos sistemas obrando en la iglesia del mundo hoy y voy a quitarme este peso de encima voy a quitarme eso aunque parece difícil pero lo voy a decir dice así que yo me deshago de él todos nosotros sabemos estos dos sistemas ¿cuáles son? todos nosotros sabemos que eso es la palabra de Dios y el sistema denominacional dos sistemas uno es la palabra de Dios y es el de Dios el otro es el sistema de la denominación cuando uno se desconecta y la palabra de Dios ya no es su máximo absoluto simplemente ha caído en la denominación así jure que no está ahí porque en todo el mundo solo hay dos sistemas uno es la palabra de Dios y el otro sistema es el sistema denominacional uno es la nueva Jerusalén la otra es Babilonia uno es los lados del norte el otro es los lados del abismo solo hay dos dos lugares en el que vamos a movernos dos lugares pero ¿cómo opera? hay dos sistemas uno es la palabra de Dios y el otro es el sistema denominacional hay dos sistemas sobrando lo mismo que fue en la novia que trajo Isaac que trajo Eliezer para Isaac lo mismo que fue en Jacob y Esaú uno conforme al espíritu y el otro conforme a la carne ¿se da cuenta? y que es Esaú y Jacob estaba peleando en el vientre de la madre hasta el momento en que nacieron así es con los denominacionales y la palabra peleando uno contra el otro ¿se da cuenta? cuando usted entra a la palabra de Dios ese es el sistema del cielo no es de este mundo ese sistema de la palabra de Dios ningún humano lo ha traído a escena por eso no podemos decir el movimiento del profeta no porque él lo puso en la palabra de Dios es el sistema de Dios y eso no lo puede hacer un carnal un carnal no lo puede hacer solamente ve lo hará alguien que ame las cosas de Dios ¿nos damos cuenta el profeta como? coloque estas cosas aquí a Esaú y a Jacob dice uno es el carnal el otro es el espiritual mostremos entonces veamos ahí estamos viendo que era el carnal que era una iglesia que era un predicador nada más eso es lo que quiere el carnal pero dice Jacob era el espiritual ¿y qué? ahí en la Biblia dice que amaba la primogenitura ¿pero qué es? ¿qué significaba eso? mensaje el tiempo de la ciega mensaje el tiempo de la ciega o sea todas estas cosas que no solamente dejar cosas sueltas sí Jacob y Esaú pero cada cosa queremos que usted lo vea por eso se trata de comer el libro ser un poco ser minucioso en todas sus verdades puede que no demoremos más pero ve estamos mirando dándole a usted la oportunidad de que usted mismo busque estas cosas y se vaya con ello ¿sí? el tiempo de la ciega párrafo 207 párrafo 207 del mensaje el tiempo de la ciega ya dice las escuelas de teología hace mucho tiempo han cambiado esta cosa bendita por un plato de lentejas eso dice Esaú eso es exactamente la verdad sí señor ¿cómo hizo Esaú? Esaú moralmente era un hombre mejor que Jacob pero él no tuvo respeto a su primogenitura lo cual era ¿qué? la palabra dos sistemas la palabra de Dios es el sistema celestial y ese sistema usted no lo puede manejar él lo debe manejar a usted ¿se dan cuenta? pero por eso ahí es donde entra la muerte cuando nosotros queremos tomar la palabra de Dios y usarlo cuando debe nosotros ir a la palabra de Dios y dejar que ella revele sola sus verdades y nos guíe en el camino porque el arca nada más sabía cómo romper el poder de Jordán entonces dice aquí dice Esaú moralmente era mejor pero él no tuvo respeto a la primogenitura ¿cuál era la palabra? ¿cuántos saben eso? la primogenitura era la palabra la promesa por el hijo mayor pero él era un buen hombre un hombre moral o como el cristiano nominal de hoy un buen hombre él no mentía él no robaba era bueno con su papá hizo todas estas cosas ¿ven? ustedes fue su primogenitura la que él dijo que no le importaba ¿para qué me sirve? yo soy un israelita de todas maneras miren lo que se confiaba ¿ven? yo pertenezco a esto de todas maneras pero fue su primogenitura la que la que contó al final la natural estaba bien pero la espiritual estaba todo mal nos damos cuenta de estas cosas y el profeta vuelve a hablar de esto en el cuarto sello en el cuarto sello el sí los siete sellos el cuarto sello solamente para darle este dato para que usted vea como esta verdad él lo siguió afirmando desde antes después por todo el camino en el cuarto sello el párrafo 297 dice esto 297 pero Jacob no tenía las cosas grandes que tuvo Esaú no tenía la herencia que el otro tenía pero una cosa que Jacob se anhelaba era tener esa primogenitura poco le importaba como la obtenía la iba a obtener y Dios le tuvo respeto ¡ah! que tremendo Dios solo respeta si usted ama la palabra de Dios porque él dice ama la primogenitura y vemos pero no entendíamos qué significaba pero qué significaba su amor por la primogenitura su desesperación por la primogenitura es su desesperación y su amor por la palabra de Dios y cuando Dios ve a alguien amando por la palabra de Dios desesperando por ella Dios lo respeta a esa persona nadie más usted puede obtener eso y depende de usted es individual puede que nadie lo quiera respetar lo importante Dios dice le tuvo respeto cuando él amó esa primogenitura ¿se da cuenta? entonces cuando vemos estas cosas podemos ver cómo toma lugar esto permítame leer entonces cómo opera este sistema el mensaje el Dios de esta edad perversa rápidamente párrafo 292 el Dios de esta edad perversa que no de esta edad ¿se da la que no se da esta edad pero le estoy tomando del la Ese es el párrafo 292. 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 Entonces el mismo sistema, cuando viene y lo invade a usted, empieza pequeño, en miniatura, pero de la misma manera. Ese es un interés que debe tomar lugar para investigar que no estemos caminando por los lados del abismo. ¿Qué es los lados del abismo? Horrible será, ¿no? Estamos mirando. Es un trabajo arduo esforzado, pero solamente una ayuda temporal para el hombre. Y el profeta dice, soltándolos el diablo de esas cosas, lo suficiente para tenerlos engañados. Que eso les hace buenas personas y cristianos. Lo suficiente para engañarlos. ¿Qué? Todo eso dice, para salirse de esa palabra. Nada más. Hermanos, hagamos esto, hagamos una, tal vez una apoyada, hagamos una, bueno, tantas cosas que se puede hacer, actividades, para ayudar esto, para ayudar lo otro. Todo con un objetivo. Establecer un nuevo costumbre, un nuevo ritmo en su forma de cristianismo, a tal punto que la palabra de Dios ya no es su principal objetivo. Toda la táctica de Satanás es un sistema contra el otro. El sistema de Dios es la palabra de Dios. Nada más. Simple así. El otro sistema es la iglesia, es el mundo denominacional. Pero ¿cómo opera? Si yo no estoy en la denominación, el sistema físico, político, visible. Pero denominación es un espíritu que hace actuar a la gente de esta manera. Entonces yo debo investigar, ¿no? Si es que no tengo aquí el, la tal, ¿cómo se llama? La tarjeta de membresía, tal vez. Entonces, no lo tengo, lo voté. Sí, pero he votado el espíritu, la unción, el deseo, la misión de solamente interesarme en ello. Cuando usted sabe que cada hermano que la pasa mal, la solución es, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Busquemos que esa persona se alinee con la palabra de Dios y de una u otra manera tomará solución sus otras necesidades. Entonces, pues estamos mirando por el mensaje, estas cosas, estamos dando estos datos, estamos juntándolo, porque el profeta lo soltó, lo soltó esparcido, como un rompecabezas, digo. Las piezas están esparcidas. Pero soltémoslo para que tome lugar la forma, ¿cómo opera? ¿Qué es los lados de la vida? ¿Cómo opera? ¿Cuál es la unción? ¿Cuál es su actitud? Es un carnal. Lo único, un iglesia y un pastor. ¿Y en qué más se ocupa? En acciones buenas a favor solamente de la vida temporal. Y el profeta lo suficiente para engañarlos, para salirse de la palabra. ¿Y a qué los guió a ella? De esa manera, ¿a qué los guió a este sistema? Todo el mundo eclesiástico es lanzado a la muerte, el caballo amarillo. A la muerte, el caballo amarillo. Porque Dios dijo que él la mataría a la ramera y sus hijas. Con un fuego perpetuo. Salga de ella, pueblo. No sea atrapado ahí dentro. Ustedes aléjense de esa cosa tan rápido como puedan. Dice, pero por medio de su conocimiento científico, ella ha podido hacer esto. Ahora fíjense, todo eso, dice. Pero sin la palabra de Dios. Nada más eso. Porque son dos sistemas opuestos. Pero no parece que fuera un sistema. En el mundo usted pregunta, oye, háblame del sistema de la palabra de Dios. Esa es religión, te va a decir. Para el mundo, la palabra de Dios no es un sistema. No es un poder. No es un mundo. ¿Sí? El mundo de redención. El mundo de real libertad. El mundo de real vida. No. Para ellos se constituyen sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas de ministros de Estado y todo por el estilo. Pero el mundo de la palabra de Dios no es considerado por este mundo. Pero cuando Dios revela su palabra, cuando abre los siete sellos muestra, hay dos sistemas nada más en la tierra. La política y la religión. Todo eso están envueltos bajo un solo sistema de nominación. Pero hay otro sistema que Dios envió a favor de nosotros, la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces no es cuantas cosas, porque nosotros podemos hablar a la gente y podemos tal vez persuadirlos y trabajar y animarlos. Pero hermanos, la necesidad de cada creyente es la palabra de Dios. Volvamos rápidamente al segundo sello. Robamos, volvamos al segundo sello. Dice el párrafo 312. El profeta está leyendo Apocalipsis 17, en el segundo sello. Y cuando llega, dice, antes del párrafo 312, dice, la bestia que era y no es, es también el octavo. Está leyendo Apocalipsis 17, 11. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Lallaron? Párrafo 312. Son cosas que usted mismo debe leerlo. Entonces dice, la bestia que ha visto, es también el octavo, observe, entonces dice el párrafo 312, Roma pagana vino a ser Roma papal. Ah, ah, observe, Roma pagana, sí, el mundo político. Ahora se le sumó, ¿se da cuenta? Esta religión a ello. Roma pagana, Roma política, llegando a ser Roma papal. ¿Quién otra palabra qué es? Un político llegando a ser predicador. ¿Cuál es el plan del diablo? Que un político llegue a ser, llegue a ser el predicador de la iglesia, el líder de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ¿qué es? Entonces, miren, dice, Roma pagana, viene a ser Roma papal. Cuando el espíritu del anticristo encarnado, se encarnó, y fue coronado, fue hecho el rey coronado de Roma, que era uniendo poderes de estado e iglesia. Política y religión juntos. Dicen, hermano, yo no tengo ningún partido político. Espere, espere. Sea político, sea religión, son espíritus. ¿En qué está basada la política? Que no se consulta. Entre el presidente, tiene que jurar sobre la Biblia. Pero no les interesa conocerlo. Solamente usar la Biblia como un objeto. Jure sobre la Biblia. Vamos a juramentar un ministro de estado. Toma sus manos en la Biblia. Un juez de la Corte Suprema. Toma sus manos en la Biblia. Va a jurar el presidente, van a jurar los congresistas sobre la Biblia. Pero para las decisiones, ¿a quién se consulta? ¿A la Biblia? A la gente. Una iglesia donde ya no esté en el sistema de Dios, no se va a consultar la palabra de Dios para sus decisiones. Se va a consultar. ¿Qué dicen, hermanos? Mayoría manda. ¿Por quién votan ustedes? Todo se pone a votación. ¿Se da cuenta? Es diferente en el mundo de Dios. Hermano, ¿usted qué dice en este tema? ¿Cómo lo ven con la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Esa es diferente. Pero el otro no considera la palabra de Dios solamente. A ver, mayoría manda. Entonces, por mayoría eligieron allá, ¿ve? Que debería un obispo encargarse de todo. Y de esa manera fue coronado. Entonces dice el profeta aquí, el párrafo 281 del segundo sello. 281 del segundo sello. Dice, no es algo raro, les fue dada esta espada para matarse unos a otros. O qué cosa. Noten, dice, ahora, cuando él hizo aquello, él aún no tenía el poder eclesiástico en el principio. Pero él comenzó con un poder, con un poder, él comenzó con un demonio de enseñanza falsa. Que empezó a proyectarse. Y esa enseñanza llegó a ser una doctrina. Y esa doctrina se encarnó en un falso profeta. ¿Cuál era la doctrina? Ustedes no pueden entender la Biblia, déjenlo eso a nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ¿a dónde fue? Él no fue a Jerusalén, fue a Roma. Bárrafo 283. ¿Y qué pasó? Se convocó el concilio. 284. Se convocó el concilio. ¿Está bien? ¿Lo tienen? Ya. Entonces, ¿qué es? Se convocó el concilio. Y ellos dirigieron a un obispo principal. Y luego al hacerlo, unieron la iglesia y el Estado. Ah, hermanos. Por eso en este momento, es tremendo. Y están sutil las cosas. Por ejemplo, nosotros vemos hermanos. Oye, hermanos, hay un grupo hermanos de Lima. Hagan, elijan su pastor. A ver, ¿quién ven? Voten por él. O si no, ¿saben qué? Yo voy a elegirles uno. Esa es el Papa. Pues elige a sus sacerdotes, elige eso. La iglesia mete sus manos en lo que solo Dios puede meterse. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Esperemos que Dios. Anhelamos, no dijo Jesús. Orad. Que el Señor envíe obreros a la miez. Porque la miez es mucha y pedir, Señor, envía. Levanta predicadores, porque eso no es fácil. Y cuando Dios lo levanta, hermanos, son realmente. En una condición tan poderosa. Cuando usted espera predicadores enviados de Dios, permíteme leer en la Biblia lo que va a tomar lugar. Es en el libro de Zacarías. Es en el libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 12. Por eso, hermanos, Dios puede usar a muchos creyentes, pero cuando no entendemos la Biblia, no sabemos. No podemos nosotros estar anhelando lo que Dios quiere hacer. Y mientras nosotros no anhelemos lo que Dios quiere hacer, Dios no puede enviarnos a que nosotros hagamos las cosas que nos parece. Porque cada uno que es enviado es para buscar la gloria del que lo envió, no para hacer las cosas que se le ocurren. ¿Se da cuenta? Por eso cada creyente, cada hermano tiene dones. Hermano, vigila las profecías para el tiempo del fin. Zacarías 12. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho esto. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor, de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén. Dice, en el día que se levanten contra Jerusalén. ¿Quién, quién, de qué sitio está hablando? ¿Quién hizo este sitio contra Jerusalén? Babilonia. Sitió Jerusalén. Pero eso es Jerusalén natural. Cuando Babilonia sitió Jerusalén era para que Babilonia llegara a ser un imperio mundial. Y Babilonia sobrenatural. Nos damos cuenta que llega a eso. En Apocalipsis 17 y 18. En la gran tribulación. Pero antes de eso tiene que sitiar a Jerusalén. Tiene que buscar atacar a Jerusalén. Y logra conquistar. Y logra atacarlo y logra conquistar la tercera parte. ¿Se da cuenta? De Jerusalén. ¿Cómo lo hizo? Jerusalén no quería. Pero rompió sus puertas. Y el rey de Babilonia la conquistó. Porque quería Jerusalén. Pero dice, llegará un tiempo donde se irán otra vez más contra Jerusalén. Porque esto ya después que Babilonia ha sitiado Jerusalén. En los días de Jeremías. Zacarías es el pueblo que regresa de Babilonia después de siete décadas. Entonces dice el verso 3. Y en aquel día yo pondría a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos. Oh hermano. El pueblo, la novia de Cristo va a crecer. Dios, Dios, el plan de Dios es hacerlo crecer tan fuerte su realidad con Dios. Que va a ser muy difícil para todos los demás pueblos. Entonces dice, y todos los que se agargaran serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En otras palabras, no tendré el apoyo de nadie. De nadie que esté atado a la tierra. Pero no podrán contra ella. Esa es la profecía. ¿Qué más dice? Pero en aquel día, dice que va a heriré con pánico a todo caballo. Y con locura al jinete. Más sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos se heriré con ceguera. Observe, que tremendo. El día donde Dios se vuelve a su pueblo. Los capitanes de Judá, en ese día, los predicadores. Dirán en su corazón. Observe, ¿qué pensamiento tienen? ¿Alguien quiere ser usado por Dios? Mire lo que tiene que ver. Como Pablo, pues. Dice, los capitanes de Judá dirán en su corazón. ¿Qué dicen de Judá? Tienen fuerza. Los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. Van a mirar un pueblo. No, 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 no. Por eso que venga hermano, hermano. Yo quiero ser un creyente, quiero congregarme. Pero yo soy débil, siempre soy derrotado. No, no, no. No me vengas con esas mentiras. Porque el capitán de Judá una cosa nada más tiene en su corazón. Tiene una convicción en su corazón, profetizada. Que el pueblo de Dios no cabelga en sus fuerzas de ellos. La fuerza de ellos es la fuerza de Dios. Por lo tanto, es imposible que sea derrotado un hijo de Dios. Eso debe estar en el corazón de un capitán de Judá. Él debe creer en esas cosas. Él no debe creer, mirar a otra cosa. Y si alguien se atreve a descreerlo, pues es cosa de él. ¿Ve? Estas verdades. Entonces dice, ¿ve? Dirán los capitanes de Judá. Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, Jehová de los ejércitos su Dios. Pero en aquel día entonces dice, cuando un capitán hace eso, cuando un predicador tiene esta convicción. Que Dios en este día no ha enviado un mensaje para un pueblo débil. Para un pueblo derrotado, pero para un pueblo que la fuerza de Dios estará en ellos. Cuando un predicador tiene esto en su corazón, entonces dice, en aquel día, pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña. Como una torcha ardiendo entre las gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén otra vez será habitada en su lugar, en Jerusalén. Esta clase de predicadores son los que van a mover al pueblo a su realidad gloriosa de Jerusalén. ¡Aleluya! Y por este tipo de predicadores uno debe orar, debe clamar, debemos pedir. Envía eso, Señor. Eso que está escrito en la Biblia. Que no consientan el pecado. Que no den ningún aval al enemigo. Nada de ayuda al pecado. Que venga y le diga al Señor, aquí está la profecía para ti. Hermano, yo soy débil. ¿Y quién te dijo que avalguen sin tu fuerza? Sí, pero no acepto la fuerza de Dios, quiero que avalguen mi fuerza. Sigue tu camino. ¿Se da cuenta? Esas cosas Dios muestra a los que harían. Y Dios no puede hacer con muchos, no puede hacer eso. Hasta que la persona lo anhele. Dios quería el nombre para Jacob, lo quería Israel. Pero Dios no puede hacer eso hasta que Jacob está cansado de ser Jacob. Hasta que Jacob entiende que no le basta ser Jacob. Hasta que Jacob desea una nueva realidad en su vida. Dios no puede hacer nada. Y Dios está esperando ese tipo de actitud, ese tipo de decisión en muchos de nosotros. Hay un plan del enemigo. Quiere llevarnos a los lados del abismo. Él quiere invadir los lados del norte, pero no lo podrá. Entonces buscará llevarnos a los lados del abismo. ¿Pero qué es? Si nosotros nos hemos quedado en Jerusalén. ¿Se da cuenta la clase de promesa para eso? Un verdadero creyente no va a aceptar nada que no vaya con la promesa de la Biblia. Cualquiera puede venir, soy la voz que clame en el desierto. ¿Dónde está tu unción? ¿Sabes qué? Anda ruega casa por casa que vengan a escuchar mi sermón. ¿Se da cuenta? No, no, él se paró allá en el desierto. Él se paró en el desierto. Y toda Jerusalén salió. ¿Por qué? Si Dios le envió es porque había gente que lo iba a escuchar. Y de hecho que su sermón no era para consentir a nadie. Porque era precursor al Mesías. Igual fue con el séptimo ángel. Dijeron los hombres de negocio y no lo apoyamos. No apoyen su sermón, seguimos escuchándolo. Y no tienen que venir y rogarnos para que escuchemos. Y para que hablemos de él. Y la examinamos minuciosamente porque sabemos que vino del cielo. Para otro no tiene importancia. Está bien, pero habrá gente para los cuales fue enviado este mensaje. Para los cuales fue enviado este entendimiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Se da cuenta el creyente carnal? Hermano, después de tener un mensaje. Después de tener un mensaje enviado del cielo. Tanto será su caer que dará importancia a lo que dice otro predicador. ¿Sí? Por eso hermano, mira fulano predicador. No, venga con lo que dicen los hombres hermano. La novia no tiene el así dice fulano. La novia tiene así dice el Señor. El escrito está. Que mi pastor dice la novia no tiene esas cosas. La novia es enfocada en la palabra de Dios. ¡Aleluya! Esa es la promesa. Y librará las tiendas de Judá primero. Para que la gloria de la casa de David y la habitante de Jerusalén no se engradezca sobremanera. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y el que de entre ellos fuera débil, en aquel día será como David. Hermano, yo soy débil. Por eso Jesús habló lo mismo. Jesús habló. Miren el poderoso Juan el Bautista. No hay otro más grande como él. Dijo, pero en mi reino. El reino de él. En mi reino dijo. El más pequeño es más grande que Juan. Oye hermano, soy el más pequeño en el reino. Entonces eres más grande que Juan el Bautista. Por la palabra de Dios. Es que yo no siento. ¿Y qué importa? Porque no voy a consultar con mi sentir. La palabra de Dios es hora de que demos importancia en nuestro corazón. Botemos la incredulidad del diablo. Fuera de nuestra vida. Y demos crédito a las verdades de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿qué dices? Se convocó el concilio. Estamos en el segundo sello. Párrafo 284. Y ellos eligieron a un bispo principal. Y al hacerlo, unieron a la iglesia y al Estado. Entonces él dejó caer su arco. Se bajó de su caballo blanco. Se montó sobre su caballo bermejo. Así que puede matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Ahí está el sello, dice. Este individuo. Fíjense cómo va cabalgando. Hasta la eternidad. ¿Se da cuenta? Entonces. Leemos el párrafo 286. Hayamos, dice, que él une sus poderes. Luego, cuando llegó a ser el Estado y la iglesia. Lo eclesiástico. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Él forma su propia religión. Y entonces, él puede hacer lo que quiere. Su propia religión. O su propia iglesia. O los lados del abismo. Entonces, ¿qué puede hacer uno, dice? Él puede hacer lo que quiere. Entonces, él tiene derecho de asesinar a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Eso es exactamente lo que hizo. Así hizo con los verdaderos santos de Dios. Quienes se mantuvieron con la palabra. Y no concordaron con sus dogmas. Permítame ir a Apocalipsis 17. Vino uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas. Y habló conmigo diciéndome. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena del hombre de blasfemia. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba embria. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura. Y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz lleno de las abominaciones y de las inmundicias de fornicación. Y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi la mujer, esta mujer, ¿se acuerda? Que se baja de su caballo amarillo y ahora mata al que no está de acuerdo. Vi la mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan, el apóstol. Se da cuenta, el séptimo ángel le dice, tengo que mostrarte la gran ramera. Y cuando la muestra, oh, que una iglesia, una poderosa iglesia. Y luego, dice, me asombré. ¿Cómo puede ser? El profeta dice, ¿cómo puede ser una iglesia? Con tanta apariencia de piedra, que sea la culpable de tanta masacre, de tanto derramamiento de sangre. Me quedé asombrado, dice, no un asombro simple, con gran asombro, dice Pablo. Dice Juan, ¿por qué? Ebria con la sangre de los santos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Satanás, ahora, quiere matar. Pero él no puede matar directamente. Como él no podía adulterar directamente con Eva, tenía que usar un vicario. ¿Sí? Él no puede matar directamente, tiene que usar una iglesia. Y lo usó. Y empezó a matar 68 millones de cristianos. ¿Se da cuenta? Entonces, dice el profeta, ¿cómo es que tomó lugar estas cosas aquí? Cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Y dice, el verso 7, y el ángel me dijo, el ángel, el que le reveló a Juan, ¿por qué te asombras? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Observe, es una guerra. Satanás empieza ahora una guerra contra Jerusalén. Así como empezó su guerra allá. Contra Jerusalén. Por eso dice, se irá sitiada a Jerusalén. Oh, hermano, el plan del diablo es sitiarlo a usted. Es que por todo lado usted no haya libertad para la palabra de Dios. Quiere juntarme y tener, hermanos, quiero ir a un lugar, pero quiero escuchar la palabra de Dios. No habrá. Será sitiado en el mundo de su alma, en el mundo de su fe. Será un ataque. Pero dice, en ese día, oh, hermanos, cuando Jerusalén sea sitiada, la gloria más poderosa tomara lugar para algunos. Observe. Leamos a Carías. Sacarías capítulo 14. Verso 16. Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieran contra Jerusalén. ¿Se da cuenta? ¿Usted se da cuenta que va a irse engarbajedando todas las naciones contra Jerusalén natural? Y ahí no va a haber sobrevivientes. Ahí no quedará ni raíz ni rama. Pero está hablando que antes de eso hay una Jerusalén espiritual. Para rapto. Pero todas las naciones, todas las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué las naciones? Porque Dios ya no la llama iglesias. ¿Por qué la llama naciones? Porque en realidad unió su poder político y religioso. Ahora es un político nada más, dándose la derrida religiosa. Es la política y el Estado junto. Entonces dice, todas las naciones contra Jerusalén subirán de año en año los que sobrevivieran. Porque habrá una motivación, como motivaron todos los sacerdotes. Pidan a Barrabás y digan que Jesús se había crucificado. Así, cuando bajó, cabalgó su caballo rojo allá en lo natural, era una motivación. Avisen al que lee Biblia, avisen para quemarlo. Ayuden porque quieren destruir a la madre iglesia y todo por el estilo. Y así mataron 68 millones. Lo mismo será. Será una persecución a todo. Hermano, usted quiere saber quién es quién, quiere saber dónde está este espíritu romano cabalgando. Métase usted tanto a la palabra de Dios, pura palabra de Dios, no de su idea. Eso va a despertar la ira. O el amor. Depende quién reina en cada corazón. ¿Sí? La alegría o el enojo. ¿Quién lo va a hacer? La palabra de Dios. No usted, la palabra de Dios. Aquellos que tal vez a usted le trataban tan bien, tome la palabra de Dios y usted sabrá que gente está a su lado. ¿Sí? Entonces, pero dice los que sobrevivieren. O sea, va a haber gente que va a sobrevivir. En otras palabras, que no se dejarán infectar con este espíritu. Los que sobrevivieren de la nación que viene contra Jerusalén, subirán, dice, de año en año para adorar al rey. Que va de los ejércitos y a celebrar la fiesta de qué? De los tabernáculos. ¿Qué es eso? El milenio. ¿Qué es eso? El milenio. Fiesta de los tabernáculos. De esta, de esta gran batalla, el que sobreviviere, se ven al rapto. Cambia de cuerpo. Es fiesta de los tabernáculos. Cambia de cuerpo. ¿Se da cuenta? Es fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Hay una unción invisible, sobrenatural, moviéndose. Como en los días de Jesús. ¿Ve? Como en los días de Jesús. Una unción. ¿Moviéndose para qué? Para convencer que todos se pongan contra Jesús. Que todos le den la espalda. Que todos se burlen. Y esa unción venía a Caifás. Y Caifás se ponía molesto y furioso con él. Venía a Anás. Venía a Herodes. Y Herodes se burló de Jesús. Lo vistieron de rey. Le pusieron un cetro. Todo para burlarse. En esa hora vino una unción sobre todos los sacerdotes. Sobre todo el pueblo. Y todos lo aceptaron. Pero en esa hora hubo uno que sobrevivió a esa unción. El ladrón en la cruz. Cuando vino la unción al otro ladrón. Rápido. Rápido. Con todo dolor. Pero se levantó y tuvo la valentía para insultarlo. A ver, bájate de la cruz y eres pues. Sálvanos también a nosotros. Porque el diablo quería arrasar con todos. Que no quede nadie. Salvo de esa unción. Pero cuando fue al otro ladrón. El otro despertó. Lo miró. No, dijo. Cállate tú, le dijo. Tú mereces. Yo merezco. Pero él no, le dijo. No tenía manos para defenderlo. No tenía pies para defenderlo. Pero lo defendió con su boca. Aleluya. ¿Qué es? Tú estarás conmigo en el paraíso. Por defender. Por defender la palabra de Dios. En una hora donde la palabra de Dios no tenía soldados. Donde la palabra de Dios estaba sola. Oh, pero en esa hora alguien defendió la palabra de Dios. Y eso lo hizo subir. ¿Ve? Al paraíso. Entonces, esta gente que sobreviva contra Jerusalén. Lo cual es la palabra de Dios. ¿Sí? La ciudad de la verdad. Ellos irán al milenio. Ellos irán, cambiarán de cuerpo. ¿Sí? Ellos tendrán fe de rapto. Por eso nos damos cuenta, dice. Que este espíritu. Cuando vemos aquí. Moviéndose este espíritu. ¿Ve? Era uniendo sus dos poderes. Roma Papal y Roma Pagar. Siendo unidas. Para traer a escena. Una doctrina. Errada. Observe. ¿Cómo lo logrará? Leemos el párrafo 285 del segundo sello. Lo mismo que están tratando de hacer ahora, dice. Lo mismo hoy. Una cosa rara. Quizás no lo entiendan. Pero un grupo de bautistas en Luzville. Ustedes escucharon por la radio. Un orador. ¿Cuánto lo escucharon? Ven muy bien. Dice. Ahí lo tienen. Ellos, dice. Y pidieron a la iglesia. Pidieron en la iglesia. Dice. Que no tenemos que en realidad. O sea. Unirnos con la iglesia católica. No tenemos que unirnos. Pero debemos tener compañerismo con ellos. No tenemos que aceptar su doctrina. Pero debemos tener compañerismo con ellos. Dice el profeta. Eso es lo que estaban diciendo. Dice. Pero debemos tener compañerismo con ellos. Y al mismo tiempo. Dice. Que ellos están diciendo allá eso. Al mismo tiempo. Que eso está sucediendo allá en Luzville. Dios acá. Está desenvolviendo los sellos a su pueblo. Para mostrar. No. Hagan eso. ¿Ven los dos juntos obrando? Uno. Diciendo. Debemos juntarnos. Debemos unirnos. Pero otro diciendo. No hagan eso. Ven los dos juntos obrando. Dice. ¿Quién es? Recuerde. Dice. El cuervo y la paloma. Pues hablamos sobre el mismo palo en el arca. 2.86. Ahora hallamos. Que él une sus poderes. Luego cuando llegó. A ser el Estado y la iglesia. ¿No? Lo eclesiástico. Entonces. ¿Qué puede hacer uno? Él toma. Él forma su propia religión. Entonces se puede hacer lo que quiere. Y entonces. Él tiene derecho de asesinar a cualquiera que ya no esté de acuerdo con él. Tiene su forma su religión. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Qué era? Dios está en su iglesia. ¿Qué es lo que será forzado la gente? El profeta dice. Este forzamiento. Mientras Dios estaba revelando los sellos. Este forzamiento. No tenemos que unirnos. No te pido que te unas. Pero debes tener. Compañerismo. ¿Se da cuenta? Permíteme ir al primer ensayo. Para que usted vea de dónde viene esta inspiración. El párrafo 374. Del primer sello. Dice. Este es el superhombre de Satanás. Con educación y con sabiduría. Estoy en el primer sello. 374. 374. El párrafo 374. Este es el superhombre de Satanás. Con educación, con sabiduría. Con teología eclesiástica. Con sus propias palabras. Y de su propia hechura. Y él viene montado sobre su caballo blanco. Denominacional para engañar a la gente. Y él conquistará todas las religiones del mundo. Porque todas están entrando en la gran confederación mundial de iglesias. Y tiene construido todo su edificio. Todo está listo. No queda nada. Todas las denominaciones están metidas en esta confederación de iglesias. ¿Y quién es el que respalda este movimiento? Roma. Escucha. Y el Papa ahora está diciendo. ¿Cuál es la doctrina del Papa? Todos somos uno. Y juntémonos y caminemos juntos. Todos somos uno. Caminemos juntos. ¿Es cierto? Miren esa unidad que se está fomentando. Pero permítame leer un poquito nada más de la real unidad la que debemos nosotros trabajar. Y eso usted debe trabajar usted. Eso usted lo tiene que hacer. Y le tiene que mostrar a Dios de qué lado está. Es usted. Es usted, hermano. Usted salga de ese espíritu que piense que el pastor tiene que estar diciendo lo que hacer, que no hacer. No. Usted debe entender que esta hora no va a estar a un líder humano. Para este reto se requiere el liderazgo directo de Jesucristo. Por su palabra. Dice. Que ellos están buscando trabajar. B. Están buscando trabajar en ese sistema. ¿Les di el mensaje? Ya. La simiente de discrepancia. Porque el profeta dice. Ese será el énfasis. Nada más buscar un compañerismo. Nada más buscar grupos de personas. ¿No? Aparentemente para juntarnos y hablar algo de Dios. Algo de Dios. Pero no estar. No tenemos que estar de acuerdo en la doctrina. Solo debemos tener compañerismo. Pero miremos el énfasis. ¿En qué? En el mensaje. La simiente de discrepancia. Párrafo 77. Ahora estas cosas son temas que a usted le debe interesar. De hecho que al carnal no dice. No le interesa profundizarse. Porque esto tiene que ver con el mundo invisible. Que nuestros actos naturales son el resultado del entendimiento de la palabra de Dios. Que nos muestra el camino que debemos caminar. Las acciones que debemos tener. La simiente de discrepancia. Párrafo 77. Dice. Ahora anoten. Está grabado. Y acuérdense. El mismo Dios que esta gente ahora. Esta tremenda cosecha del Concilio Mundial de Iglesias. Usted tendrá que someterse a eso. No puede usted quedarse fuera. Uno tendrá que apartarse individualmente o entrar con los demás. La única salida es quedarse solo. O si no tiene que meterse con los demás. ¿Qué más? No habrá zona de seguridad para esta unción. Hermano. ¿Qué sería con el mismo? Nada más juntémonos. Tengamos compañerismo. Y el profeta lo ve tan peligroso. Es más grande que un terremoto de 10 grados. Para un terremoto de 10 grados ya no hay zona de seguridad. Para un temblorcito si hay zonas de seguridad. Zonas de seguridad dice ante sismo. No ante terremotos. Ante sismo nomás. Pero dice. Este es un terremoto. Es una muerte cabalgando de tal manera. Este compañerismo falso. Que no habrá zona de seguridad. ¿Sí? Dice. Será la marca de la bestia. Será la marca de la bestia. ¿Qué recibe los lados del abismo? La marca de la bestia. ¿Qué recibe los lados del norte? El sello de Dios. Dos cosas. Entonces. Esto será la marca de la bestia. ¿Qué es? Nadie podrá comprar ni vender. Si no solo el que tiene esa marca. O que tenga esa. Que tenga la discrepancia. Manténganse libres de eso. Salgan de eso. Huyan de eso. Manténganse lejos. El mismo Dios. Que ellos proclaman estar sirviendo. Los destruirá. Pero ellos dicen. O sea. El gran Dios de amor. Dice. Bueno. Dice. Jesús oró que todos fuésemos uno. En eso dice que se basan. El profeta dice. Mire. Mire. ¿Qué texto usarán? Dice. Jesús oró que todos fuésemos uno. En Juan 17. Y el profeta dice. Verso 78. Y también dijo. ¿Se da cuenta? Pero Jesús dijo que fuésemos uno. Dice. Pero también dijo. Andarán dos juntos. Si no estuvieran de concierto. ¿Se da cuenta? Andarán dos juntos. Si no estuvieran de concierto. Simplemente hermano. Nuestro compañerismo. Hoy en este día. Tan sublime. Tan decidido. Tan definitivo. De total decisión. Depende mucho. Su escogencia con la palabra de Dios. Ese es el compañerismo que usted recibirá. El compañerismo suyo habla de su escogencia por Dios. Por eso nosotros podemos venir y juntarnos. No, no. Busque un compañerismo para crecer en su relación individual con la palabra de Dios. Por eso dice. Jesús dijo. Andarán dos juntos. Si no estuvieran de concierto. Él dijo. Uno. Padre que sean uno. Y el profeta dice. Examinemos. Él dijo uno. Como él y el padre son uno. Y el padre fue la palabra. Entonces el profeta dice. Que en realidad. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Padre que mi pueblo sea uno con tu palabra. Como tú y yo. O sea. Como la palabra y yo somos uno. Que así tu pueblo y la palabra sean uno. Jesús solo por eso. Y el profeta dice. Pero la mentira de Satanás es. Jesús dijo que seamos uno. Y dice que juntemos. No tenemos que unir. No tenemos que creer lo mismo. Pero debemos tener compañerismo. ¿Se dan cuenta como cabalga? Ahora. Primero eran hechos. Ahora es una doctrina. El que no tiene compañerismo está afuera. Está mal. Está errado. Está perdido. ¿Qué es? En las edades. Un hereje. ¿Qué es aquí? Un ismo. Una secta. Bueno. Lo que sea. ¿Se dan cuenta? Que se hace poderoso. Se hace fuerte el sistema. Del hombre. Y el sistema de la palabra de Dios. No se tiene en cuenta. Pero tendrá obreros para eso. Tendrá gente. Que se vende a ese sistema. Opera para ese sistema. Obrero de ese sistema. Pero también la palabra de Dios tendrá a sus soldados. Porque Jesús le dijo a Pilato. Hoy soy entregado. Pero cuando llegue la hora de mi reino. Mis soldados. Dijo. Pelearán. Y yo no seré entregado. Soldados de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso el profeta dice. ¿Qué es? Jesús dijo uno con el Padre. ¿Ve? Como él y el Padre eran uno. Y el Padre fue la palabra. Y él fue la palabra hecha manifiesta. Dice. Él era uno con el Padre. Porque él fue la palabra. La manifestación de la palabra prometida de Dios. Y así es hoy. O cualquier otro día. Sí, señor. Y Dios es uno. Y él quiere que nosotros seamos uno. Sí, dice. Pero ¿cómo puede ser uno cuando este niega a quien nació de la Virgen? El otro acá no niega. Y el otro acá dice niega la sanidad divina. Y esto, aquello. Y todos se mezclan así. ¿Creyendo diferente? Y algunos ni creen si quieren Dios. Algunos hasta dicen que Jesús ni era Dios. Solo tres años y medio nomás. ¿No? Como el diablo tan osado. Nunca antes se lanzó así. Nunca antes usted escucha en el mundo del cristianismo. Un ataque tan atrevido hacia Jesucristo. Pero hoy sí. Y no en la denominación siquiera. En el mundo del mensaje. Lanzándose en semejante blasfemia. Sin marcha atrás. Quitar la Deidad Jesucristo. ¿Se da cuenta? Eso no hay marcha atrás. Porque siempre quiso sacar a Jesús fuera de escena. Y colocarse él. Por eso ni creen lo mismo. ¿Ve? Si quieren, ni quieren, ni creen si quieren Dios. Pero. Todos se mezclan. Ni creen que él, dice, también es el hijo de Dios. Ni creen que él fue el hijo de José. O llamado el hijo de Dios. Cierto, dicen los seguidores de Zwingli, los gemelos, los luteranos. Ellos creen él verdaderamente. Dice, ellos piensan que verdaderamente solo fue un hombre bueno. La ciencia cristiana también dice. Que él fue un profeta. Un hombre. Dice, un hombre ordinario. Un profeta. Dicen, pero dicen que no fue divino. Entonces el profeta dice. Pero si él no fue divino. Entonces él es el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. ¿Se da cuenta? Pero estos espíritus vienen para matar el mundo de su fe. Hermano, tan sutil, tan engañador que no se ve espada, no se ve cuchillos. ¿Se da cuenta? Porque, ¿qué es? Recibe una espada para matar. Eso es por la palabra. La palabra de Dios es la espada para dar vida. Y para matarlo errado. Pero la palabra del hombre en contra de la palabra de Dios es la espada que él maneja para matar. La fe. Lo mismo que derramó sangre y ahora está tirando por tierra la fe de la gente. ¿Se da cuenta? Si Jesús no fue divino, fue el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. Él fue Dios o no fue nada. ¿Cómo alguien puede, hermano, decir estas semejantes cosas? ¿Se da cuenta? Él era divino y fue la deidad misma hecha carne. Oh, hermano. Entonces, ¿qué es ese ataque a Jerusalén? Pero para lograrlo tiene que romper el entendimiento del corazón del creyente, del pensar del creyente, acerca de la verdad, de la jebatura única de Jesucristo en ese pueblo. Por eso es Jerusalén, dentro de ella, que es conocido Dios como la fortaleza, la protección de ellos. La fuerza de ellos. Entonces, cuando eso ocurre, por eso dice la Biblia, aquí rápidamente, Jeremías. Capítulo 50. En esos días, en esa batalla, en ese ataque del enemigo, que ahora se baja. Recuerde, estamos hablando del mundo de la denominación, hermano. Estamos hablando del mover del enemigo en el mundo, del mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Dijo el profeta. Los hijos de Dios ahora. Eso no son denominación, no es el mundo. El profeta lo llamó que eso era la cizaña que el enemigo ha plantado. Era el producto de Orarobes y Biligrán, de los otros sembradores. Pero gente que tomó la palabra de Dios, los aceptó, recibieron los proyectos y empezaron a gozarse con ellos. Satanás ha venido a abordarlos. Viene por usted, viene por mí. ¡Viene! ¿Y sabe qué? No lo vamos a esperar, no lo vamos a esperar llorando como en los días de Esther. Que estaban llorando. No, no, ha llegado una noticia. Que podemos pelear, que podemos vencer, que podemos enfrentarnos al enemigo. Él ha preparado nuestra masacre, pero se va a encontrar con un ejército. ¡Aleluya! Por eso queremos comer el libro. Es el arma del cristiano. Jeremías 50 Dice Palabra de Jehová que vino contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciar en las naciones, hacer saber. Este es un anuncio que debe correr. Debemos conocer, debe estar moviéndose en nosotros. Levantar bandera y publicar, publicar, hablar esto. No encubráis, que esto no se oculte. Decid, tomad es Babilonia, vele es confundido, el diablo. Desecho su merodad, todo su poder del enemigo. Destruidas son sus esculturas, quebrados sus ídolos. Dice, esto es lo que debe hablarse. Que ha llegado el fin del enemigo. Que estamos, ve usted, más allá de los seis mil años. Que estamos más allá de las siete semanas de esclavitud. Que estamos bajo los siete sellos. Que estamos en la hora de jubileo. Hagan entender y que conozcan que esta es la hora del fin del pecado, del fin de la caída, de la derrota del diablo. Aunque venga con su ataque, debe correrse esta noticia, dice. No te asustes, va a venir tentación, va a venir, no temas. Porque esto debe correr, esta es la noticia que debe. Avanzar en medio del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Subió, dice, contra ella. Nación del norte, lo pondrán en su tierra en asolamiento. No habrá ni hombre ni animal que en ellos muere. Huyeron se fueron. ¿Qué? Hasta en lo natural va a dejar de ser. Pero antes que sea deje de ser en lo natural, debe dejar de ser en lo espiritual. Entonces, dice, en aquellos días, cuando eso corra, cuando esa noticia llegue, ven, le dijo Juan, yo te voy a mostrar a Babilonia, la ramera, la que está embriagada, te voy a mostrar su fin. Te voy a mostrar su juicio. Te voy a mostrar su destrucción. Cuando esos días que empecemos a conocer que es el fin de Babilonia, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel. Ellos y los hijos de Judá, juntamente, irán andando y llorando, pero buscando a Jehová, su Dios. En esos días, dice, el lloro será por Dios. El deseo es por Dios. En esos días, la gente entenderá de qué sirve vivir sin Dios en esta tierra. ¿De qué sirve vivirlo sin Él? ¿Sabe qué? Preguntarán por la iglesia, por pastor, por religión. No, preguntarán por el camino, por el camino de Sion. ¿Cuál es el camino de Sion? Los siete sellos. El mensaje del séptimo ángel. La piedra cortada sin mano. Tiembla Babilonia. La piedra cortada sin mano. Empieza a descender al corazón de cada creyente. Es desecho Babilonia. Es desecho el Dios de Babilonia. Los lados del abismo no tienen parte en nosotros. Jesús se paró y dijo, el príncipe de este mundo no tiene parte en mí. La novia se para en este día y dice, los lados del abismo. Y el jefe del abismo no tiene parte en mí. Aleluya. Es una decisión. Preguntarán por el camino de Sion. Hacia donde volverán sus rostros. Diciendo. ¿Se da cuenta? Buscando gente y diciendo, juntémonos. ¿Juntémonos qué? Ah, no hay ni iglesia, hermano. Juntémonos a Jehová. Pero eso sí. Eso sí. Con un compromiso. Con una decisión. Con pacto eterno. Que jamás se ponga en olvido. Tomas a Jesucristo. ¿Querés ese mensaje? ¿Quieres servirlo? Sí. Pero yo lo voy a tomar que es para siempre. Si te veo por ahí todo débil, saco mi espada. ¿Cómo fines? ¿Se da cuenta? Pacto eterno. Decisión firme. Inconmovible. En esa hora no habrá decisiones por si acaso. Más o menos. No somos el grupo de biligrar. Que toma su decisión todo masticando chicle y sonriendo. Y venidos avergonzados. No, no somos el grupo de biligrar. Somos aquellos que oyó la voz de los siete sellos. Somos aquellos que Dios nos ha revelado el camino a Sion. Con una decisión firme. Donde vayas, por donde vayas. Donde te encuentres. Nunca seas derrotado. Nunca caigas en batalla. Vence. Sé valiente. Siga a Jesucristo. Nunca dejes tu espada. Pelea como los guerreros gentiles. Que la espada se pegue en tu mano. Sé valiente y esforzado. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ese es el compañerismo real y verdadero. El otro. Solo tengamos un compañerismo. No, no el otro. Lo juntamos. Pero eso sí. No bromeas. Tu vida cristiana no la has tomado regular. No la has tomado en broma. Quiero firme. Muy bien. Caminamos entonces. Que queremos en el Sena un pacto eterno. Una decisión firme. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces. Dice. Preguntarán. Por el camino de Sion. Dice el verso 16. ¿Pero sabes de dónde está saliendo? Dice. ¿De dónde? Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Así estábamos. Sus pastores. Dice. Piénselo. Tenía pastores. Los hicieron errar. Por los montes. Se descarriaron. Anduvieron de monte encollado. Y se olvidaron de esos rediles. Y todos los que lo hallaban. Cada demonio que lo hallaba. Los demoraban. Cualquier tentación. Cualquier cosa. Rápido los afectaba. ¿Ve? Y todos los enemigos. Se enseñaban de ellos. Decían. No pecaremos. Porque ellos pecaron contra Jehová. Morada de justicia. Y contra Jehová. Esperanza de sus padres. ¿Sabe qué? Dios no ha agradado con ellos. Dice que podemos hacer lo que queremos. Así es de nuestra condición. ¿Pero qué? Será Babilonia. Dice. Pero huir en medio de Babilonia. Salir de la tierra de los caldeos. Salir del lado del abismo. Ser como los machos cabríos que van delante del rebaño. ¿Por qué? Porque en esa hora de sal de ahí. No te quedes ahí. No estés en un mundo de falsa unión. Falso compañerismo. No estés bajo el decreto del Papa. Todos debemos estar juntos. Todos debemos estar unidos. Que te escuchen tus súbditos. Por ahí otro mensaje que hemos oído. Debemos estar unidos con la palabra de Dios. Y de alguno de ellos somos portadores de las noticias. De alguno de los jefes. ¿Se da cuenta? ¿Por qué de esa aldea? Yo levanto contra Babilonia. Reunión de grandes pueblos. De la tierra del norte. Desde ahí prepararán contra ella. Será tomada. Sus flechas son como valientes diestros. Que no volverá vacío. Miren lo natural. Cuando va a ser volar el Vaticano a Estados Unidos. ¿Se da cuenta que no son cualquiera? Ahí están listas las armas. ¿Se da cuenta? A todos lo conquista. En todo sitio dice. ¿Sabes qué? Vamos a dar leyes. Donde la inmoralidad tiene respaldo. Donde las escuelas se va a enseñar. Que la gente exija. Que la gente elija. Si deciden ser hombre, ser mujer y todo. Y todos se rinden. El gobierno se rinde. Congresistas y todos se rinden. En cada gobierno. Pero a ver en Rusia. ¿Qué dice Rusia? A mí no me ven en un periódico que encuentre eso. En una pantalla de televisión. En un libro que escriban algo. Alguna propaganda del homosexualismo. Aparte que los metidos presos pagan una multa. Porque hay una unción. Es el azote contra el pecado. Si en lo natural. ¿Se da cuenta que era Jehu? No era la unción de Elías. Unge a Asael, unge a Jehu. Pero el que escapa de Asael, Jehu. Acaba con él. Pero el que escapara de Jehu. Porque Jehu no es tan bueno. El más bueno es Eliseo. Usted mira a Rusia. Putin. No, Putin no está bueno. Ese que tiene el mensaje es mejor. Aleluya. Nuestros ojos nos pueden decir diferente. La razón nos puede decir diferente. Pero la Biblia lo dice. Yo pondría Jerusalén. Como ciudad más pesada. Sobre todas las naciones. Sobre todos los pueblos. Hay que el que se meta con ellos. Si lo quiere cargar será despedazado. El más pequeño será como David. Aleluya. Esa es la promesa. Por eso hermanos. En este día nuestra fe tenía que ser. Oh, tenemos que tener un depósito muy grande. Para recibir promesas tan grandes. El plan de Dios para su pueblo es muy grande en esta hora. El plan de Dios. Ve usted es tan grande. Satanás quiere ensuciarlo y convertir. Ve. La novia, sus súbditos. Su reino. Pero no lo va a lograr de todos. Habrá un grupo que lidera no. Ellos serán la nueva Jerusalén. La que desciende del cielo. La que va al milenio. Los que escaparan. Ellos subirán. Dice el ser ver a fiesta de los tabernáculos. Ellos irán a cambio de cuerpo. A fe perfecta. Caminarán con Dios como camino en Oc. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces. Cuando miramos esas cosas. Dice ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos va a despertar? Un mensaje. No queda gloria a Babilonia. No queda gloria al pecado. No queda gloria a las cosas erradas. Si no muestra. Ese es su fin. Hermano mira. Se están creciendo. Tienen el gobierno. Tienen esto. Están los diez contados. Mira otro reino que está creciendo. Mira la piedra ha sido cortada sin mano. 1963. Alguien. Levantó la mano al cielo. Vino algo. Dijo como una palanca. Pero cuando se cumplió era. La espada del rey. Y con esa espada. Golpeó la copa de la pirámide. Y ahí había piedra de granito blanco. Esa era la piedra cortada sin mano. El misterio de Dios. La revelación de los siete sellos. Jesucristo. El misterio de Dios revelado. Un reino dado a los santos. Un reino inconmovible. Donde cuando llega y golpea el reino de este mundo. No queda más que polvo. ¡Aleluya! Eso no es una historia. Eso es el plan de Dios. Estamos en el tiempo. Estamos en la hora. Y nos reunimos para mirar nuestros ojos. Verdades. Que la Biblia declara. Todo lo demás no debe tener lugar en nuestro corazón. No podemos nosotros producir las dos cosas. ¡Aleluya! No puede haber agua dulce y amarga a la vez. Entonces. Dice la Biblia. Verso 14. Satanás se propuso. Una vez que logra su reino. Logra su iglesia. Logra su Babilonia. Se da cuenta. Hay gente que se vende. A luchar por el sistema de iglesia. No por la palabra de Dios. Oh dice. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entes ahí sarco. Tirad contra ella. No escatimeis las aetas. Porque pecó contra Jehová. Gritad en derredor. Se rindió. Han caído sus cimientos. Derribados son sus muros. ¿Por qué? Es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella. Haced con ella como ella hizo. ¿No es este Apocalipsis 18? ¿No es este Apocalipsis 18? Salid de Babilonia, Pablo. ¿Para qué? Dale el doble como ella os ha dado. El mismo cali que ella os dio. Oh hermano. ¿Qué es? Tomad venganza. Haced con ella como ella hizo. Destruir de Babilonia al que siembra. Al que mete os en el tiempo de ciega. Delante de la espada destructora. La espada destructora contra Babilonia. La palabra de Dios. ¿Por qué? Mató con espada. Con espada debe morir. El que con espada hiere y con espada morirá. Esa es la ley. Él tomó la palabra de Dios. La pervirtió para matar la fe. Pero se levanta un pueblo con la espada. Para libertar al pueblo de Dios. Y eso es su destrucción del enemigo. ¿Se da cuenta? Oh hermano. Espada destructora. Cada uno volverá su rostro hacia su pueblo. Cada uno huirá hacia su tierra. ¿Ve? Dice. Rebaño descarriado es Israel. Esa es la condición. León lo dispersaron. El rey de Asiria los devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los huesó después. Eso es lo que hizo con el pueblo de Dios. Por lo tanto se ha dicho que va de los ejércitos. Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia. Y a su tierra como castilla al rey de Asiria. Y ¿sabe qué? Volveré a traer a Israel a su morada. Mira Israel natural allá. ¿Qué más pasará en ese tiempo? Porque cuando vemos a Noemí regresando a su tierra. Oh hermano. Pero una gentil también viniendo a redención. Aleluya. El plan de Dios bajo los siete sellos. Para el pueblo de Israel y para la novia gentil. Aleluya. Mira lo que hizo con Israel. El rey de Asiria hizo polvo. Desapareció a las diez tribus. Y Babilonia desapareció al reino de Judá. ¿Pero qué es? Volveré a traer a Israel a su morada. Y pasará en el Carmelo y en Bazán. Y en el monte de Efraín. Y en Galahad se saciará su alma. Efraín. ¿Sabe quién es? ¿Sí? En aquellos días. En aquel tiempo. En ese tiempo. Dice Jehová. La maldad de Israel será buscada. Y no aparecerá. Gente que recibió la clave para ser lavados. A ver. Tú has hecho lo malo. ¿Dónde está? Uy. No hay nada. ¿Quién lo sacó? La mancha de su pecado. Lavados por el agua de la palabra de Dios. Una novia gloriosa. Sin mancha. Sin tacha. Aleluya. Eso no era posible en otra edad. Eso no era posible. Pero en esta edad. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? No aparecerá. Los pecados de Judá no se hallarán. Porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. No todos. Pero hay gente que sobrevivió. Entonces. Sufre contra la tierra de Metarín. Y contra ella. Y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos. Dice Jehová. Haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendos de guerra en la tierra. Quebrantamiento grande. Están huyéndose en lo natural esos rumores. Esos estruendos. ¿Van a desquietarse? No. Cada día van a ser más fuertes. Más fuertes. Más fuertes. ¿Y sabe qué va a pasar? Y la gente va a asustar. Si lanza la bombadería. Si lanza el de acá. ¿Sabe qué va a decir? Dios. Queremos un hombre que ponga paz. Y ahí aparece. ¿Quién cree que está diciendo? Muévete. Muévete tus ejércitos. Muévete tus misiles. Dispara uno por allá. ¿Para qué? Para que la gente pida. Queremos a alguien que ponga paz. Porque si uno lanza su bomba. Nadie va a lanzar bomba. Y no quieren lanzar bombas. Pero hay que poner a la gente en desesperación. Para que todos clamen. Y todos estén de acuerdo. Necesitamos uno. Al que todos lo hagan caso. Y le digan. Está bien. Hey. Guarda tus misiles. Está bien jefe. Guarda tus misiles. Está bien jefe. ¿Se da cuenta? No me está planeando. Y cuando digan entonces. Paz y seguridad. Entonces el tercer ay. Entonces la gran tribulación. Entonces el evangelio es fin de los gentiles. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Esto es una guerra. Quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Ahí está Estados Unidos. Bueno. No hay tiempo porque esto nos lleva a Apocalipsis 13. Y en el mismo sello. Usted va a ver que nos lleva ahí. Solo por el tiempo nada más estamos leyendo esto. Entonces dice B. Te puse lazos. Fuiste tomada a Babilonia. ¿Se da cuenta? Te puse lazos. En otras palabras caíste en la trampa. Sembraste esas cosas. Sembraste por ahí odio y rencor. Y alguien se lo va a creer y un día va a jalar la primera bomba. ¿Sí? Los soldados invencibles. Sacó los instrumentos de su furor. Porque esta es la obra de Jehová. Los siete sellos. Dios de los ejércitos. En la tierra de los caldeos. Oh hermano. Esta es Babilonia. Pero en su propia tierra. En su propia tierra. Dios sacando los instrumentos de su furor. Así como él se metió en el propio vientre de la novia. Él se metió ahí. En el propio reino de Israel se metió. Va a cosechar lo que ha sembrado. Va a cosechar lo que ha sembrado. ¡Aleluya! Oh hermano. ¿Qué noticias de la palabra de Dios? Y son verdad. No son como la BBC de Londres. No son como el... Todos los canales de televisión. O los diarios. No, no. Ellos nada más son noticias que quieren dar que la gente escuche. Pero esto es la verdad. Esto es la verdad que el diablo no quiere que la gente escuche. ¿Se da cuenta? Dios sacó los instrumentos de su furor. Abrió su tesoro. ¿Se da cuenta? Oh hermano. Cuando Dios abrió su tesoro. Y lo llama a usted a esa realidad. ¿Es para qué? Por eso el diablo está asustado. Por más que use su caballo blanco y todo por el estilo. Oh habrá una novia que no será como Eva. Esta es la obra de Jehová. Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra. Ya. El otro extremo. ¿Cuál es el extremo del oriente? El occidente pues. ¿A quién es el llamado directo dirigido? A los del occidente. A los del extremo de la tierra. ¿Desde dónde hizo el llamado del profeta? Desde allá de Israel. Que escuchen esto. Dice ¿Quiénes? Los del extremo de la tierra. Y abrir sus almacenes. Abran sus almacenes. Saquen sus espadas. Aleluya. Abran los siete sellos. Y convertidla a Babilonia en un montón de ruinas. Destruidla. Que no le quede nada. Aleluya. Matad a sus novillos que vayan al matadero. Hay de ellos. Porque ha venido su día. El tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia. ¿Cuál es la voz? Los que han huido. Los que han escapado. Tienen una voz. Y esa voz es para dar nueva ascensión. Las nuevas de la retribución. De Jehová nuestro Dios. De la venganza de su templo. Bajó su caballo rojo. Montó. Y cabalgó. Cabalgó en esa mujer. Cabalgó en Apocalipsis 17. Derramó sangre de su templo. Del templo de Dios. Pero Dios despierta a un pueblo. Que va a tomar la venganza de su pueblo. Aleluya. Los que escapan de Babilonia. Tienen una voz. ¿Y cuál es la voz? Oh hermano. Este es el día. Donde Babilonia no va a quedar nada. ¿Por qué? Yo estoy recibiendo lo que destruye Babilonia. Estoy recibiendo. La piedra cortada sin mano. Los siete sellos. Estoy recibiendo. Lo que Babilonia no lo puede hacer frente. Lo que Babilonia no puede pararse ante ello. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias hermano? ¡Qué noticias hermano! Aleluya. Observe. Versículo 33. Ya para terminar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel. Sí. Hizo con nosotros lo que quiso el espíritu religioso. Y los hijos de Judá juntamente. Fueron oprimidos. Y todos los que los tomaron cautivos. Los restuvieron. No los quisieron soltar. No los que. ¿Usted cree que le dijeron ya pues. ¿Quieres irte y quieres ya entrar a la palabra? Vete. Pues. No. No la quisieron soltar. Entonces le dijeron que lo sacan de la sangre. Que no sé ya no sé cuánto. Pero ¿sabe qué? Pero el redentor de ellos es el fuerte. Que va de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos. Para hacer reposar la tierra. Y trobar a los muradores de Babilonia. No habrá paz para el que entre en esa unción. Siempre estará desesperado. Lleno de miedo. Lleno de temor. Lleno de ira. Lleno de enojo. Lleno de soberbia. Pero el otro reposará en paz. ¿En qué reposas? En el escrito está. En la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué no piensas y no ves peligro que te puede hacer daño? Porque Jerusalén está bajo la protección del Dios Todopoderoso. Vagó la sombra de la Omnipotente. Sí, señor. ¿Y si es que? Vamos a parar ahí definitivamente. Nos faltó el tiempo. Oh, hermano. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Y su esfuerzo. Lleves estas Escrituras. Vuelva a meditar en ello. Vuelva a leer los siete sellos. El libro de la Cidad de la Iglesia. Cada mensaje. ¿Ve? Es para usted. Los recursos para su alma. Los recursos para sacar fuera de escena. Dios abrió su tesoro. Son recursos de poder. Para acabar con Babilonia. ¡Aleluya! Tenemos la noticia. Nuestro sermón no es. ¿Qué poder tienen los canarios? No, no, no. Nuestro sermón es. Ha llegado el fin de Babilonia. ¡Pobre Babilonia! Oh, hermano. Esas son nuestras noticias. ¡Qué glorioso tiempo! ¡Aleluya! Y sé que Dios lo venía grandemente. Ha sido este gran tiempo. Muy especial. Como viste a nuestros hermanos de lejos. Venía a nuestros hermanos de Calpa. Realmente es una gran bendición. Poder verlos al tiempo. Igual a nuestros hermanos de Chile, Argentina, México, Lima, Ecuador, diferentes lugares. Hasta de Galápagos. Dios lo bendiga. ¿No? Está un poco lejos allá del mismo Ecuador. Pero Dios lo bendiga. Igual a nuestros hermanos de Tumbes. De los diferentes lugares. Dios lo bendiga, hermanos. Ha sido un gran tiempo. Igual a nuestros hermanos en la transmisión. Dios lo bendiga grandemente. Su fe de cada uno. Nos trae hacia una atmósfera donde nuestros ojos son abiertos. Son verdades que saltan hacia nuestro corazón. No volverá vacío esas verdades. No volverá vacío esas verdades. No, no. La palabra de Dios es imposible que retorne vacía. Tendrá resultado. Si es que, que Dios lo bendiga grandemente. Agradecemos a Dios por todo. Ore por cada promesa que Dios ha hecho para su pueblo. Clame por estos obreros para la mía del Señor. Aleluya. Esa clase de capitanes de Judá. También por músicos. Cada día más que entren al mundo de David. Por cantantes como David. El dulce cantor de Israel. Oh, hermano. Que entraron a esa realidad. Como Pablo y Silas cantando allá. Las cárceles y las cadenas se hacían polvo. Se caían. Oh, todas esas cosas. Están prometidas en la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga grandemente. A todos los hermanos. En un gran tiempo. Y vamos a orar para también. Algunos que tal vez viajarán hoy. Mañana. Estaremos viajando si Dios permite. Y si en algún tiempo o una vez más nos encontramos. Pues que seamos más. Nuestros ojos abiertos. Hacia las promesas de Dios. Oh, hermanos. Amado Señor Jesús. Gracias por este tiempo que nos has dado. Para estar, Señor. Abriendo nuestros ojos y nuestro corazón. Hacia las verdades de tu palabra. Que impresionan, Señor. Realmente nuestro corazón al mirarlo. Y nos alegran. Tremendas, gloriosas, buenas noticias, Señor. Gracias por ello. Gracias por los corazones también de tus hijos. Que nos permites tener compañero con ellos. Y que podamos fortalecer esa decisión. De que nuestro pacto contigo. Nuestro compromiso contigo. Es eterno, Señor. Es el resto de nuestra jornada aquí en la tierra. Tanta verdad de tu palabra, Señor. Sigue fluyendo hacia cada corazón de una manera personal. Que cada uno anhele el liderazgo de tu Espíritu Santo. Para hacerlo tan claro a cada verdad. De una manera minuciosa, Señor. A cada uno de los corazones de tus hijos y tus hijas. Esos recursos, esos tesoros, Señor. Esos secretos. Que ahora han sido abiertos, Padre. Por el séptimo ángel, Señor. Gracias por todo ello. Gracias por el trabajo que cada uno hizo, Señor. Para traducir, Señor. La Biblia. Para traducir el mensaje en nuestros idiomas. Gracias por todo ello. Tú sabrás definitivamente recompensar su labor a cada uno. Gracias también, Señor. Por lo que cada uno invierte para que tome lugar estas reuniones. Gracias, Señor. Tú sabrás recompensar su labor a cada uno. Su inversión a cada uno. Gracias por otros hermanos en nuestra misión. Por su fe. Por su atmósfera. Por sus oraciones, Señor. Gracias por todo. No sabemos nosotros, tal vez. Cosas ni vemos. Pero tú sabes más. Y bendice, Señor. Cada labor a favor, Señor. De una atmósfera donde tu palabra pueda bendecir nuestros corazones. Nos encomendamos a ti, Señor. Y encomendamos cada uno de tus hijos también. A ti, Padre. De tu día que cada uno estará viajando. Tu gracia y tu amor. Y la atmósfera de tu Espíritu Santo. Fluya, Señor. Oh. Hacia cada una de la vida de tus hijos. Mientras. Nos movemos, Señor. En nuestra jornada en la tierra. Bajo. Tu sombra, Señor. Bajo la sombra del Omnipotente. Bajo tu cuidado. Bajo tu protección. Dios Todopoderoso. Que podamos, Señor. Gozarnos al saber. Cómo, Señor. Detectar. A este personificador. Que vendrá buscando, Señor. Filtrarse en el mundo de nuestro deseo. De nuestro pensar. De nuestro actuar. Y podamos solamente darte la bienvenida a ti, Señor. Eres aquel que nos conviene. Gracias por todo ello. Con gran expectativa. Señor. De la gloria y el poder de tu palabra. Manifestando, Señor. Una realidad gloriosa en tus hijos. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.